Que promesas de Dios, que para el tiempo de fin él tendría águilas. El lenguaje de Dios es el real, el verdadero. Y definitivamente toda promesa y todo lo que la Biblia contiene, no solamente era su ánimo de que así sean las cosas, sino por omnisciencia, y ya vio lo que iba a suceder. Y lo que él escribió son verdades, que pudiera dejar de existir el cielo y la tierra, pero esas verdades que él ya vio y lo declaró, y decidió que permanezcan, permanecerán. Dices que nos alegra venir a mirar verdades de esa manera. Oh hermano, es glorioso eso, porque todas las cosas se derrumbaron y se están derrumbando. Cada obra hecha o toda cosa, a través de la historia que el hombre ha hecho. Pero hay una obra aquí en la tierra que hizo Jesucristo. Dos mil años han tratado de derrumbarlo, no pudieron dos mil años, con todo el poder político, religioso, demoniaco. Menos hoy, en el año del jubileo. Es que nos acercamos de una manera especial siempre a la palabra de Dios. Podemos cantar de corazón, porque no solamente es tratar de animarnos, sino que son verdades que la palabra de Dios contiene. Aleluya. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. De verdad, cada vez que encontramos creyentes alrededor de la palabra de Dios, es una gran bendición. Amén. Porque en nuestra jornada en la tierra, Dios nos provee el privilegio de poder tener un compañerismo real. Y es que... Agradecer a Dios por ayudarnos en el viaje que tuvimos con los hermanos en Colombia. Es algo muy sobrenatural. Podemos ver la gloria y la capacidad de la palabra de Dios para traer a escena resultados fuera del alcance de toda imaginación humana, en el corazón de su pueblo. Cada vez vemos como las promesas de Dios son fieles y son leales. Es decir que, yo lo diría a nuestros hermanos en Colombia en gran manera. Y, definitivamente, que Dios que empezó una buena obra, pues, trabajará hasta culminarla, hasta perfeccionarla. Igual un desafío para nosotros también. Y un ánimo más grande de ver el efecto de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios, siga bendiciendo a ustedes y a cada hermano en diferentes lugares donde estén reunidos. Gloria al Señor. Y aprovechemos este tiempo que también nos reunimos. Esta oportunidad y leamos en la palabra de Dios en las Escrituras. Gloria al Señor. Entonces, vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a leer algunas Escrituras aquí en el libro de Josué. Capítulo 3. José, capítulo 3. Vamos a leer. Es un gran libro, puesto que el profeta nos dijo que era paralelo a Efesios. Vemos que es la profecía, llegando a su tercera fase, el plan de Dios, el plan de Dios con Moisés, el plan de Dios con José, en la fase final. Hubiese sido hermoso, tal vez no, pudiera estar en los días de Moisés, en los días del ministerio del hermano Blanco. Pero, estamos exactamente en el mismo paralelo, los días de José. Vamos a leer el capítulo 3. Dice así, la palabra del Señor. José se levantó de mañana. Por lo que nos aceptaría ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, haya distancia de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Oramos un momento, Señor Jesús Queremos agradecerte mucho Señor Por todas las bendiciones, toda la realidad sublima y gloriosa de tu palabra La que asimilamos y seguro hay más realidades que aún no Percibimos Señor de tu bondad y de tu amor Pedimos perdón por ello porque de verdad Señor es ilimitada tu gracia y tu amor Expresado en este día hacia nuestros corazones Y suplicamos que nuestro entendimiento de ellos sea cada día más claro Para que nuestra gratitud cada día Señor sea más de corazón Señor podamos realmente expresar Señor con felices nos hace tu palabra Señor Mientras va avanzando ella Señor en iluminar todo nuestro entendimiento En liderar nuestras vidas En el nombre de Jesucristo tomaremos el tiempo con mucha expectativa Señor De lo sublime que es la revelación de ella directo hacia nuestro corazón Con esa gran expectativa y con Señor la certeza Del efecto de ella y que nunca vuelve tu palabra vacía Si es tu palabra Señor Por lo tanto en el nombre de Jesús Te agradecemos mucho Suplicando que ninguno de nosotros Podamos Señor distraernos y Perder la opción Señor De toda tu gracia y tu amor siendo desplegada en tu palabra Hacia cada uno de nuestros corazones En el nombre de Jesucristo gracias Señor Amén Dios los bendiga hermanos Gloria al Señor Siempre como decíamos ayer Debemos estar interesados Cuando venimos a la palabra de Dios no venimos a leer una historia O un libro que traiga escena pues Solamente Un efecto en nuestra moral nada más para vivir aquí en la tierra bien La Biblia es el libro Que viene de la mente de Dios Para Dios es lo más sagrado Para Dios es lo mejor que Él tiene Si para nosotros no lo es es porque Todavía nuestro entendimiento no es el correcto Y de eso queremos que Dios nos lave Hasta que podamos ver la palabra de Dios Como lo que realmente es para Dios Porque el ver de Dios Y el entender de Dios es el verdadero Él de nosotros está siendo sacado del errado hacia lo verdadero Y cuando venimos a la palabra de Dios debe ser interés Grande en cada uno de nosotros Por lo que está escrito en ella La Biblia contiene Todo el plan de Dios Y revela todo el ataque y el plan del enemigo Contra el pueblo de Dios Y es que Que libro Que libro Entonces Cuando nosotros miramos creyentes Que pueden responder Con sus corazones y con sus actos A las verdades traídas por Dios Para este tiempo Entonces debe haber un interés en nosotros Lo que necesita ese pueblo Y lo que necesita definitivamente Lo contiene la Biblia Lo que necesita el creyente Y lo que Nosotros pudiéramos pedir para ello Porque debe ser nuestro anhelo En nuestro corazón De ver que el pueblo de Dios Pueda disfrutar la libertad gloriosa De los hijos de Dios Prometida por Jesucristo Y bueno Jesús conectó la liberación de los hijos de Dios A la verdad revelada de su palabra Porque conoceréis la verdad Y la verdad os libertará Esas cosas están tomando lugar Porque el real ser El real ser no es El mundo físico El real ser es el alma Y Dios Si sabe Como ha dirigido su palabra Nosotros pudiéramos venir Y predicar solamente Mirando con nuestros ojos Y tal vez pudiéramos predicar A la esfera humana A lo que nuestros ojos perciben Pero cuando vamos a la Biblia La Biblia Nos muestra Donde debe ser dirigida Y para que ha sido enviada Su palabra Al real ser Que es el alma del creyente Y a eso le hay una forma Y ha sido diseñada El alma suya ha sido diseñada Por Dios Creada por Dios Para el objetivo Y el plan de Dios Que es nuestro bien Que es El disfrutar de su buena bondad Y de su buen plan Para con nosotros De compartir su vida eterna Con nosotros Entonces estamos Diseñados Para su plan de Él Para su bondad Para el amor Que proyecta Él Hacia nosotros Él quiere compartir Su vida eterna Todo lo que Él es No con el resto de la creación Pero con su más alta creación Entonces Eso Debe llevar De expectativa A nuestros corazones Si nosotros venimos Y presionamos El botón correcto Para el destino correcto Y hay una forma De enfocarlo De esa manera Entonces Una de las cosas Que nosotros encontramos En el mundo Del cristianismo Es Un entendimiento De que De lo que debería Tomar lugar Para Para el pueblo De Dios Ellos Y todos Dice el profeta Desde la antigüedad Captan La voluntad De Dios Para ellos Pero viene el diablo Y los distorsiona Y los enfoca Y los enfoca mal Una de las cosas Que Que la gente Que el Pueblo de Dios Capta Es que Todas las cosas Que usted capta Y todas las cosas Que usted desea Son aquellas Que Dios colocó En nosotros El punto Que hay que tener cuidado Que El enemigo No venga Y lo desvíe Para que nuestro anhelo Y sea Enfocado mal Entonces Entonces podemos Nosotros recibir Aquello que Es diferente A la promesa Nosotros vemos En la palabra De Dios Como es que Moisés Instruyó al pueblo Moisés Les enseñó Al pueblo Allá en Deuteronomio 17 Que un día Ellos tendrían rey Que todavía no era el tiempo Y cuando Como lo sabrían Que un día Ellos tendrían rey Cuando ellos Lo deseen El deseo Bajará de Dios El sentir El querer Bajará de Dios Pero dijo Que en esa hora Debieran vigilar En esa hora Debieran vigilar Vamos a leerlo Puesto que a veces Nosotros Solamente pensamos En los que estamos acá Y sabemos que Captamos esas cosas Pero a veces Hay hermanos Que por primera vez O no han leído Esa escritura Pues pensamos En que sea en uno de ellos Entonces Leemos Deuteronomio Capítulo 17 Desde el versículo 14 Dice así Cuando hayas entrado En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Y tomes posesión De ella Y la habites Y digas Pondré rey Sobre ti Pondré rey Sobre mí Israel diciendo eso Como todas las naciones Que están a mis alrededores Ciertamente Podrás Poder rey Sobre ti Al que Jehová Tu Dios Escogere Recuerde que Todo lo que Hace Las naciones Fuera del Pueblo de Dios Es una imitación Del plan de Dios Que no tiene nada Original Entonces un día Ves las naciones Que hacen Que hacen Ellos lo hacen Por inspiración Ellos entienden Que necesitan líderes Y todo por el estilo Y tienen un sistema Eso no es casualidad Ese sentir Y ese pensar Y esa convicción Viene a ellos Pero es una imitación Satanás no puede quitar El deseo Que Dios ha colocado Pero lo pervierte Y provee El sustituto Provee la imitación Hacia lo que la gente Desea Por cuanto el deseo Viene de Dios Entonces un día Un día también Ustedes Va a venir Sentir el deseo De ustedes De tener un rey Como tienen los demás Solo que los demás Tienen la imitación Pero ustedes van a tener Lo verdadero Entonces dice Eso no estará mal Dice el versículo 15 Que eso no estará mal ¿Sí? Ciertamente pondrás Por rey sobre ti Ciertamente El deseo es correcto Y esa es la hora De poner rey Eso es lo que debemos Estar Por eso cuando vemos Escrituras Ninguna escritura Va a saltar a luz Sin que sea Ese el tiempo Sin que sea Esa la hora De que Dios Está soltando Esas escrituras Para provocar Las escrituras Deben provocar En nosotros Un deseo Allá era por inspiración Aquí es por pleno Entendimiento Entonces pero en esa hora Dijo no estará mal El deseo Solamente deberían Ellos Examinar Que en esa hora El rey Que iban a poner Sería El rey Que Jehová Escogiere Y luego dice Que sería De entre sus hermanos No se debería Ser un extranjero Lo siguiente Decía en el versículo 18 Que tendría Que tener Su relación Empieza a revelar La relación De ese rey Con la palabra De Dios Y dice Por qué No quería Dios un reino Que alguien sea Más que sus hermanos Aunque sea el rey Dios quería Un rey humilde Dios querría Un rey Donde la palabra Dios sea Lo máximo Dios quería Un reino Donde la palabra De Dios Sea el absoluto Para el rey Y todo el resto Del pueblo Dios quería Un rey Que haga la palabra De Dios reinar Ahora Bajo este entendimiento Nosotros debemos mirar Lo que en la gente hay Cuando usted escucha Y conversa con la gente Y ve Lo que la gente habla Lo que la gente clama Hay mucha gente Que se mueve Definitivamente Y muchos de nosotros Podemos caer en eso No movemos Con el deseo Nada más De acuerdo a lo que se moviera Israel Porque hay cosas Que uno capta Y una de las cosas Que se capta Es que debiéramos Tener un líder Si Debiéramos De tener liderazgo De que debiéramos Tener compañerismo Entonces esas cosas Vienen a escena Usted se da cuenta Que también Por ahí La palabra de Dios Llega a uno Dos Luego automáticamente Dicen Que ponemos aquí Que sea el líder Si Entonces esas cosas No está mal Debieran examinar Que dice Dios Como debe hacerse Y eso Nosotros debiéramos Examinar En esta hora Porque recuerde No es lo que usted sienta No es lo que la mayoría Diga No es lo que nos parezca Que funciona La declaración De Dios Es bien definida Al que Jehová Tu Dios escogiere Ahí se pondrás Por rey Si Entonces Mejor ese entendimiento Nosotros nos damos cuenta Aquí Voy a leerles Algunas escrituras Que el mensaje Habla Y luego Por toda la Biblia No Bueno Tal vez Algunos de estos días Nos vamos a quedar Toda la noche Porque hay tanta escritura De verdad Es que el problema A veces puede ser Feriado por acá Y en otros países No es feriado Y bueno Que ellos nos guíen Algunos de esos días Porque es tan impresionante La palabra de Dios Y es tan profundo Sus verdades Pero Miremos estas cosas Definitivamente Hasta donde nos dé el tiempo El mensaje Unidos bajo una cabeza Es el mensaje Unidos bajo una cabeza Bueno No está en el programa Del iPad Pero algunos La mayoría Si lo tienen Y si no Ya lo consiguen Predicado el 26 de marzo De 1958 Unidos bajo una cabeza Yo les voy a dar Los párrafos Párrafo 12 Dice estas cosas Nos damos cuenta Que al viajar Está hablando de Nimrod Y su torre de Babel Es la cita que Toma para este mensaje Nos damos cuenta Que al viajar Llegaron A esta tierra Y se juntaron Como en un solo pueblo Eso está bien Está bien Dice que uno debiera Juntarse como en un solo pueblo Eso está bien Pero se juntaron Bajo el liderazgo incorrecto ¿Se da cuenta? ¿Si? Porque son muchas verdades Todo lo que el enemigo Va a tomar para hacer Va a tomar verdades De la Biblia Solamente Que lo va a colocar Lo va a aplicar De una manera equivocada Y eso nosotros debiéramos Examinar minuciosamente Que lo que Dios Ha prometido Para nosotros Entonces queremos Enfocarnos en este tema Abarca mucho Pero Enfocémonos en esta sola Partecita ¿Ve? El liderazgo prometido De Dios Para su novia Para su pueblo Entonces queremos Mirarlo por la Biblia Ahora lo podemos saber De una manera general ¿Si? O podemos decirlo De una manera general Pero fe no viene Solamente Por un pequeño sentido Por un entendimiento general Fe es capaz Como alguien puede Entrar muy adentro Muy profundo En el agua ¿Si? Si tiene los equipos Para bucear Y todo por el estilo Para respirar Y puede ver Lo que hay muy adentro El otro solo mira Lo que hay arriba De vez en cuando Dice Si hay peces Porque de vez en cuando Veo que saltan hacia arriba Pero no está viendo Todo lo que hay adentro Pero con los equipos necesarios Puede entrar muy adentro Y explorar ese mundo Revelación Cuando nos lleva El Espíritu Santo A esa realidad Puede llevarnos En esas verdades De una manera general Puede decir que hay peces Supongo que acá hay ballenas Supongo que tal vez Por acá se están moviendo Ve ciertas clases de peces Tal vez supongo Que puede haber abajo A Recife Supongo que el fondo Está a 30, 40 metros O 80 Y uno se queda de esa manera Y tal vez Quien sabe Una de un millón de veces Pueda pegarle al blanco ¿Si? Pero así muchas veces Nos contentamos Con cada verdad Y con cada tema de la Biblia Pero cuando Dios Trae escena a cada tema Lo coloca Y lo bendica De una manera contundente Que no hay Nada en el universo Que pueda cambiar Esa realidad De tal punto Que Pablo dijo Ni lo alto Ni lo profundo Puede separarnos Del amor de Dios En Cristo Jesús Eso es Eso es Que no hay nada En el universo Que pueda separarnos De cada verdad De la palabra de Dios Que es revelada En nuestro corazón De cada verdad De la palabra de Dios Revelada en nuestro corazón No hay nada En el universo Que pueda lograrlo Si nosotros Entramos de esa manera Entonces Ellos se juntaron Bajo el liderazgo incorrecto Que eran en Roda ya Se juntaron bajo el liderazgo Del hombre Ahora observe Vaya observando estas cosas Se juntaron bajo el liderazgo Del hombre Y Dios quiere que el hombre Se junte Pero bajo su liderazgo Dios si quiere que el hombre Se junte Pero bajo el liderazgo De él Ahora Es aquí donde nosotros Debiéramos hacer frente Porque fe Es la única manera Que nos podemos acercar a Dios Debiéramos hacer frente A las verdades De la palabra de Dios Y siendo abiertas Por el mensaje Porque el mensajero Vino a restaurar Todas las verdades Y el entendimiento Que se había perdido De la palabra de Dios Y una de ellas Que se necesita ese liderazgo Definitivamente Hemos sido creados Para tener un líder Para estar bajo una jefatura Esa verdad mal entendida Ha traído al pueblo A un fracaso Porque veíamos los tipos Cada vez que el pueblo Tenía el líder errado Por más valiente Quiere el creyente No podía vencer Pero cuando el pueblo Bajo el liderazgo errado Que estaba con Saúl Decidía uno o dos Decidían irse Bajo el liderazgo de David Automáticamente Se activaban Ellos Batallas Que ya no podían perderla Eso es Y la Biblia Dejó esas cosas Contenidas ahí Es para revelar El porqué De nuestro fracaso Y eso no va a venir Automáticamente Debe usted Abinar sus ojos bien En las verdades De la palabra de Dios Para recibir De la palabra de Dios El verdadero entendimiento La revelación de ello Y colocarse bajo ese liderazgo Correcto Entonces su vida Completamente Va a ser diferente Entonces cuando miramos Aquí estas cosas Nos damos cuenta Definitivamente El plan de Dios Es que el pueblo Su pueblo Esté bajo Bajo su liderazgo De él Pero dice Satanás Lo distorsiona Buscando enfocar Que el hombre Esté bajo el liderazgo Del otro hombre Ahora ¿Por qué? Porque nosotros Vivimos por vista Pero nuestra vista Están limitada Por cuanto estamos Bajo una condición caída Pero aunque nuestros ojos No nos digan Aunque nuestros oídos No lo escuchen Aunque nuestros sentidos Naturales No lo palpen Tal como la Biblia Declara Hay Hay Un verdadero líder Más real Que los líderes Que nuestros ojos Puedan ver Y que podamos palpar Y que podamos oír Hay líderes Para el cual Hemos sido diseñados Con el cual Podemos encajar Perfectamente ¿Sí? Hemos sido creados Para eso Existe No importa Si nuestros ojos Nos dicen Que no está Pues si él Lo dice Está presente Dispuesto a recibirnos Bajo su cobertura Bajo su jebatura Y desde ahí en adelante Las paradojas Empezarán a tomar lugar En la vida suya Como ya vemos Viendo que va tomando lugar Muchos hermanos ¿Ve? Y luego Uno, dos, tres hermanos Van a ser proezas Porque yo pregunto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ve? Al ver hermanos De un momento a otro Como Conversamos Algunos con algunas hermanas Y dicen Pero yo no conocía Esta hermana Esta hermana Nunca hablaban Eran nadie Todo por el estilo Y ahora haciendo Estas reuniones Y ahora escuchándolo Entonces ¿Quién está cambiando La gente? ¿Ve? No importa Si no lo ven Pero Dios que prometió Que traería a escena Una novia para Cristo Por creación Está trabajando Y lo está haciendo Y no importa Si no tiene Que lo aplaudan Y no importa Si nadie Puede verlo Pero habrá un pueblo Como dijo Jesús La sabiduría es justificada Por sus hijos Para los demás No tocan flauta Están fuera de 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 la atmósfera Música para gozo Música Para adorar un poco Nada ¿Si? Pero la sabiduría Es justificada por sus hijos Entonces Dice Ellos se juntaron Bajo el liderazgo incorrecto Escuche estas cosas Se juntaron Bajo el liderazgo incorrecto Se juntaron Bajo el liderazgo del hombre Por el mensaje Y vamos a probar Por la Biblia Que lo primero Que tenemos que convencernos El liderazgo del hombre Está errado Nunca ha sido El plan de Dios Usted puede encontrarlo En todos los mensajes Yo nunca creo Para que el hombre Gobierne al hombre Amén Correco Hermano ¿Y qué de estas verdades? ¿Qué de apóstoles El profeta evangelista? Cada uno Que iba a tomar liderazgo En el pueblo de Dios Sea profeta Sea sacerdote Sea rey Sea juez Era para proyectar Al verdadero líder Tenía que ser Como el atalaya El que tiene dones El que puede ver Lo que lo ve Como un televisor Que proyecta Dijo el profeta El mundo invisible Sus imágenes Y su voz De la otra dimensión Diseñado para eso Así debería ser Un líder nada más Que así llamado Con nosotros Como nosotros Pero en realidad Debería ser un hermano Que tiene dones ¿Sí? Porque Jesús Es el real apóstol Jesús es el real pastor Jesús es el real profeta Permítanme mostrarles Esas cosas Porque en el antiguo testamento Cada rey De quien hablaba Cada sacerdote De quien hablaba Cada profeta De quien hablaba Cada juez De quien hablaba En el nuevo testamento Las verdades No son diferentes Cada pastor De quien debe hablar De Cristo Cada profeta Debe hablar de Cristo Cada apóstol Debe hablar de Cristo Cada maestro Debe hablar de Cristo Cada evangelista Solo es para Por medio de los cuales De Cristo Debiera revelarse Y manifestarse No puede ser diferente El antiguo testamento Salió El nuevo testamento Salió del antiguo testamento No puede ser diferente Así como el antiguo testamento Todo es una revelación De uno solo No es diferente En el nuevo testamento No es diferente ¿Sí? Pero cuando el juez Pensaba Ah si yo soy el rey Y todo por el estilo Se corrompía Cuando el rey Quería gobernar a él Sin hacer protagonista De la palabra de Dios Se corrompía Cuando el profeta Quería él hacer Su propio gusto Se corrompía El sacerdote Y así sucesivamente Lo mismo es En el nuevo testamento Pero cuando vemos Estas cosas Entendemos Dios envió su palabra Murió Murió y pagó la cruz No se debe nada Al diablo El precio fue pagado Sin pedir rebajas Ni nada Fue pagado el precio exacto Por nuestra libertad La resurrección Tomó lugar Las siete edades Se han cumplido Los siete sellos Han sido revelados ¿Qué falta? Pero el día En que hemos vivido Estamos viviendo ¿Qué falta? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita? Entonces Cada creyente No va a ser obligado A eso Porque Jesús dijo Que lo traería A esas cosas Por revelación ¿Sí? Y es ahí Donde está el poder Porque entonces Cuando miramos Estas cosas Debemos mirar Tanto aquí En el mensaje Como en la palabra de Dios Dice Era correcto Que se junden Pero se juntaron Bajo el liderazgo Errado Que era allá El hombre Y el profeta dice Se juntaron Bajo el liderazgo Del hombre Y Dios quiere Que el hombre Se junte Bajo su liderazgo De él Recuerde Cuando nos está Llamando a eso Nos está llamando Al mundo invisible Un rey Que sus ojos No le van a decir Donde está Sus oídos No le van a decir Sus manos No le van a decir Su vista No le va a decir ¿Sí? Pero Con el entendimiento De la revelación De los siete sellos Por los binoculares De Dios La Biblia Podemos verlo Más claro Que los reyes Y los líderes Naturales Nos admira ¿Quién no quisiera Tener usted El liderazgo De Obama De Putin Y de esos grandes Recursos Que tiene cada país Tenemos un rey Con más recursos Dios nos llama A un reino Con más recursos Dios nos llama A líderes Con más calidad Inigualable Oh la gente Dice hubiese nacido Americano Tendría muchos privilegios Tiene No puede cambiar Y ese allá Y tal vez va a tener Muchos obstáculos De cambiar residencia Y todo por el estilo Pero tiene la posibilidad De nacer en la Nueva Jerusalén Y da privilegios Que no da Estados Unidos Que no da Rusia Que no da ninguno de ellos No solamente ¿Ve? Una emoción Pero es una propuesta real Porque allá uno nace Sin saber Tal vez ¿Ve? Alguien dice Si mi papá Si hubiese ido allá Y hubiese nacido En ese país poderoso En Europa Y todo por el estilo ¿Sí? Algunos también Hubiesen nacido Allá en Israel Es invitado Ve usted A nacer En una ciudadanía Mejor Que jamás ha habido Y jamás habrá ¿Sí? Y se requiere Mirar las palabras De Dios Con ese desafío Entonces Bajo el liderazgo Se juntar Bajo el liderazgo El hombre Dios quiere que el hombre Dios quiere que el hombre Se junte bajo su liderazgo De él Él quiere que seamos uno Pero Él quiere que seamos uno Pero Quiere ser él Quien esté Con nosotros Ahora Ahí está El punto ¿Por qué? Porque Dios sabe Nosotros en la condición caída Quien puede hacer las cosas bien El hombre dirá Hermano yo entiendo bastante Lo que es matrimonio Yo tengo un matrimonio Tengo hijos Y tengo tantos años Y tengo canas Y tengo todas esas cosas Pues entender El mundo de la esfera del cuerpo Pero ¿Quién conoce El mundo de la esfera del alma? ¿Quién? Si el hombre Está acostumbrado A aprender Y a estudiar Aquello que sus ojos detectan O aquellos Organismos Que lo puede ver Por Telescopio Y todo por el estilo El alma está más lejos Del alcance De cualquier microscopio De cualquier telescopio Y todas esas cosas El alma está más lejos De ese alcance No hay vista humana De ningún pecador Que pueda Acceder a conocerla Nuestra real necesidad Nuestro real diseño No existe Ninguna capacidad humana Que lo pueda hacer Es pérdida de tiempo Es necedad Ser tercos Con un liderazgo Que no funciona ¿Cuántos años Ya hemos visto el fracaso? No queremos Queremos ser gente rápida Y veloz Haz algo No funciona Ni para qué Y hacer tercos con ello Entonces queremos ir A la instrucción Del Espíritu Santo Es la mente de Cristo La Biblia La palabra de Dios Para enseñarnos Que es líder Necesita Que es líder Si puede cambiar Nuestra vida Ah es un engaño Viene uno Ven acá Voy a orar por ti Te voy a imponer manos Son de la oficina Para orar O escúchame Obedéceme Y tome a mí Como la máxima autoridad Tantos engaños Que ya hemos visto Y mucha gente Ya lo probó Ya lo puso a prueba Ya lo experimentó Ya lo examinó ¿Resultados? Son los religiosos Y mal religiosos Todavía Si Pero hay una posibilidad Gloriosa Y vamos a mirar En la palabra de Dios Estas cosas Si Solo que Por el tiempo Porque de verdad Son un tema Por lo menos Para unas 10, 12 horas Sin exagerar Dios sabe Si Porque es importante Este tema Y está en toda la Biblia Entonces mire Dice Él quiere Que seamos unos Pero quiere que Él esté con nosotros Más el hombre Quiere Escuche Más el hombre Quiere que su Líder Sea su prójimo Y juntarse bajo La sabiduría De su prójimo Ese es el problema Ahora Tenemos el mensaje Que nos enseña eso Predicadores Cuando Dios nos llama A hacer algo Debiéramos examinar Que nos llama a hacer Y no ir más allá De los límites Que nos pone Un eunuco Sabía para que era Contratado Atender la reina Y todo por el estilo No debería ir más allá De sus límites Si El yacer Sabía sus límites No podía ir más allá De ello Entonces Viene un mensajero Por eso Dios lo entrenó Lo diseñó Trabajó con él Y él tenía el hambre Y tenía la sed De estar correcto Porque Dios No lo podía obligar Tenía el deseo De estar correcto Entonces Dios Pudo tratar con él Hasta que Él empezó a captar La instrucción Del Espíritu Santo Para proyectarlo a nosotros Entonces cuando vemos Estas cosas Dice hay un problema Y usted debe ver Esas cosas Cuando usted todavía No se libera de eso Todavía el verdadero líder No puede trabajar en usted ¿Por qué? Porque muchas Esas cosas Esas cosas de liderazgo humano Nos hacen basar En las experiencias Y en las buenas cositas Por ahí que hemos hecho Que en realidad Tal vez Tal vez matamos un ratón Pero estamos pensando Que somos los héroes Y merecemos un gran premio Como que hubiésemos matado A ustedes Serpiente Y grandes Grandes Batallas Hubiésemos ganado ¿Si? Si tal vez Tal vez Oh hermano Ayudamos por ahí Y le llevamos comidita Para el gato Y pensamos Que hemos dado Alimento al mundo entero Así de exagerado Es el liderazgo humano Y de perdedor Pero Presumir Mucho presume Por eso que nos pone contentos Porque Si no No estuviéramos satisfechos Estuviéramos En desesperación Entendiendo El día en el que estamos viviendo Estaríamos En otra realidad No sería nada raro Encontrarnos Bajo el liderazgo Supremo Del mundo De Dios Del mundo invisible La compañía De sus primogénitos Listado en los cielos De esa dimensión celestial Porque no es distancia Pudiéramos nosotros Percibirlo Cada día más Y la palabra de Dios Sería abierta De tal manera Que Dios pudiera Controlar no solo una parte De nuestra vida Cada fibra de nuestro ser Y está prometido Y tomará lugar Lo creemos Lo declaramos Porque está escrito Lo que Dios desea Se hará Porque Él hizo Todas las cosas Por Él y para Él Y son de Él Definitivamente Tomará lugar Entonces ¿Qué es el problema? El problema dice Que el hombre Quiere que su prójimo Sea su líder Es una de las cosas Que tenemos que ser lavados Porque hemos venido Acostumbrados Bajo eso Fulano es Y como que La responsabilidad Solo tiene Él No En el mundo de Dios Dios no acepta Cuando un predicador Quiere dársela Que Él es más Y el pueblo es menos Simplemente ahí Dejó Dios De tratar con Él Y solo Presumirá Que tiene Y trabaja Para Dios Y su pueblo Dijo el profeta Solamente cuando Solamente es un club Que habla de Dios Cuando se reúnen Si Algo histórico Pero la gente Será tan débil Para operar Las cosas de Dios Pero nosotros Estamos viendo El efecto De la palabra De Dios Estamos viendo Como hermanos Pueden tener Tanta fe Y tanta valentía Para querer Querer emprender Acciones Que en otro tiempo Nunca lo hubiesen hecho Ya sea moviéndose Viajando Haciendo reuniones Atendiendo hermanos Sospedando Invirtiendo tanto De locales caros Y todas esas cosas Si Que está pasando La palabra de Dios Está empezando A tomar el liderazgo Porque cuando Ellos salían Del liderazgo De Saúl Entonces entraban Al liderazgo De David Entonces se volvían Ambientes de victoria No querían solamente Las historias poderosas De Daniel Ellos también querían Emprender acciones De poder Acciones de fe Acciones que repercutan Ya no quieren ver El mensaje glorioso Que llegó Y me quedo Con los brazos cruzados Un hambre Empieza a tomar lugar Adentro Ya no estoy Antes Cuando eran generales Armaban su ejército Y decían Vayan a pelear Y yo aquí doy las órdenes Tú allá Tú allá Y vayan a pelear Pero cuando van con David No, no, no Déjame a mí pelear Ahora no están mandando El ejército Ahora ellos quieren hacerlo Y cuando Dios Toma lugar en nuestras vidas No solo leemos Mira lo que hizo Daniel Mira lo que hizo No Y solamente hablar De lo que hizo Mira lo que hizo Pero yo también Quiero hacer eso Porque dime Con quien andas Te diré quien eres La fe se proyecta Porque la palabra de Dios No es una historia No es un libro muerto Es una palabra viva Es más real Que cuando usted se acerca A un árbol Y come una naranja No solo es un árbol De plástico No solo es un árbol Pintado Un árbol real Que usted puede comer Más real que ese árbol Más real que una sandía Más real que cada cosa Que usted come Es la palabra de Dios Más viva y aplicada Que todas esas cosas Que cuando usted se acerca A esos seres de la fe Usted camina en esa dimensión Donde la palabra de Dios Fue escrita En la dimensión Donde el Espíritu Santo Tiene su hábitat Donde hay poder de transformación Donde hay poder vivificador Donde rompe cada atadura Que nos ata Quita cada ceguera Que nos impide ver Que si hay algo en este día Que nosotros podemos hacer por Dios Hay algo en esta hora Que nosotros podemos emprender Por esta palabra Porque esas no son historias Ese es el plan Para nosotros Es el maestro de la Biblia Que nos dice Mira así se hace Así se hace Y vemos creyentes Diciendo amén Con sus hechos Aleluya Es una de las cosas Que está tomando lugar No importa Cuántos contagios De cuántas epidemias Ha habido Para detener Al pueblo de Dios Para detener su marcha Miramos estas cosas Que la palabra Dios declara Y dice Que no quedarán Las cosas así El hombre siempre Quiere juntarse Bajo la sabiduría De su prójimo Es muy interesante Ver como el hombre Quiere ser uno El hombre es deseo Dice La razón Por la que Él quiere ser uno Es porque Dios Lo diseñó Con ese propósito Si queremos juntarnos Queremos pertenecer a algo Ese deseo Es correcto Pero usted Debería ir Como dijo Israel En esa hora Esa unidad Debe ser Como Dios Lo ha dicho En esa hora El liderazgo Debe ser El que Dios Ha dicho En esa hora La vida cristiana Debe ser aquella Por lo cual Dios pagó el precio Queremos cometer Lo de Israel Y cada uno Debe colocarse Bajo la Instrucción Directa E individual Del Espíritu Santo Lo cual es la Biblia Y Dios lo ha provisto Y está disponible Porque Dios No quiere ser Un simple religioso En usted Todas aquellas 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 Verdades contenidas En la Biblia Dios lo va a edificar En cada corazón Y veremos En este día Lo que El Espíritu Santo Enfocó Para el hermano Branca Uno más grande Que Salomón Uno más grande Que Esther Uno más grande Que Daniel Uno más grande Que Josías Uno más grande Que José Una realidad Más grande En cada uno De esos personajes Porque ellos Fueron el tipo De la instrucción Pero verdad Maestros Bajo el liderazgo Del Espíritu Santo Conociendo esas promesas De su Dios Y se esforzarán Por ello Es muy interesante Como el hombre Quiere ser uno Y la razón Por que él Quiere ser uno Es porque Dios Lo diseñó Con ese propósito Dios diseñó Al hombre Y lo hizo Para ser uno Ahora es tan Impresionante Por cuanto Es por diseño Si Dios lo diseñó Para él Por él Y el propósito De él Y él sabe lo mejor Simplemente va a tomar lugar Y si hemos estado Fuera de esa unidad Verdadera Y fuera de esa Jehovatura verdadera Para la que hemos Sido diseñados Oh hermano Que realidad Va a tomar lugar Cuando nos coloquemos Aquello para lo cual Estamos diseñados Sería un problema Cuando las personas Empiezan a poner La llanta delantera De su carro En la parte posterior Porque no han sido Diseñadas para ahí Tendría un problema A la hora de manejar Y todo por el estilo Si Tenían un problema Y tal vez lo adaptarían Dos llantas adelante Y una atrás Porque no está diseñado así Y nosotros Y nosotros estamos operando Fuera de nuestro diseño Por eso que Somos lentos Y casi cero Para lo correcto Y un carro que es así Si solamente Se le cambia Y se le hace operar Diferente a su diseño Si no solamente atrás Ponemos una llanta Y las dos de atrás Para adelante Usted a cada momento Tal vez va a estar Reventándose Va a estar rompiéndose Los muelles Y lo que sea Y adelante va a estar Malogrando todo El sistema de suspensión Y todo por el estilo Y va a estar Malogrando y malogrando Y a cada momento Fallando y fallando Y fallando ¿Por qué? Porque está operando Contrario a su diseño Pero si colocamos Como ha sido diseñado No va a tener problemas Y eso es solamente Una pequeña sombra La realidad es más sublime Cuando nosotros Hemos colocado El enfoque correcto Para el cual Hemos sido diseñados Ni nosotros Tenemos ni idea De lo que La palabra de Dios Va a tomar lugar Para con nosotros Pero lo va a hacer Observe Dice Dios diseñó al hombre Y lo hizo así Para ser uno Para trabajar juntos Que tremendo Usted puede ver Como se juntan Hermanos Veo dos hermanitos Aquí dos hermanos Están en otros lugares Se juntan Si una jefatura humana La jefatura humana En realidad estorbó Estorbó Lo que el pueblo Necesita Instrucción Para recibir Su jefatura Y aquellos Que supuestamente Son instructores Usurparon En lugar de Jefes Usurparon En lugar de Dios Sin darse cuenta Se han metido En un punto Donde solo Dios Lo puede hacer Se han metido En algo Que solo Dios Lo puede hacer Se han metido En algo Que nadie más Está diseñado Para eso Por eso Lepra viene A la revelación Y viene de la frente Como Ausías Quiso meterse A algo Para lo cual No había sido Diseñado Para lo cual No había nacido Porque era Por nacimiento El sacerdocio Y cuando El creyente El predicador Que tiene dones Empieza a usurpar La posición Que solo hay uno Que lo puede hacer ¿Quién fue el primero En usurpar esa posición? ¡Ninrod! Después del diluvio Ninrod El pueblo deseaba Porque estaba cerca De Dios No había Todo el pecado Había sido Iniquilado Y deseaban unidad Ninrod Vino con unción Bajo la unción Del enemigo Para usurpar La posición De Dios Entonces Convirtió En un pueblo Que desagradaba A Dios Entonces Convirtió En un pueblo Que sus propósitos Eran correctos Y Dios Tuvo que cerrarles El paso Y trajo En el mundo De ellos Confusión Babilonia Y desde ahí El diablo No se ha detenido Y termina En Apocalipsis Ese misterio Si Entonces La instrucción Correcta Debe ser Porque es tremendo Ese líder Es tan personal Que usted Donde vaya Usted va con su líder El nunca El nunca El nunca Está agotado Nunca está cansado El siempre está disponible De una manera individual Para cada uno de nosotros Donde vamos Y bajo ese Bajo ese maestro Bajo ese líder Si Definitivamente La vida es diferente Entonces Dice Yo lo diseño Para que Fueran uno Para que trabajaran juntos Para que colaboraran juntos Ahora Eso es glorioso Si Por eso Cuando la única manera De no poder Trabajar juntos Es porque el liderazgo Todavía es humano Cuando usted ve Que el pueblo No se puede juntar No pueden acordar Para trabajar juntos Porque todavía No se han liberado En su mente De un liderazgo humano Ya sea de ellos mismos Ya sea de un predicador Pero cuando ellos Han tomado el liderazgo De Dios Oh hermano Van a juntarse Van a trabajar juntos Van a Todo hacerlo en armonía Si Puede justificarse Y definitivamente Bajo el liderazgo humano Cuando es el hombre Siempre La característica es Quien no se ve culpable El le echará culpa a otro Siempre Pero cuando está Bajo el liderazgo de Dios Y si algo no funciona El entiende Que la única forma Que no funcione Es que yo esté haciendo mal algo Pero ves Cuando es bajo el liderazgo del hombre Y dice Es que con este hermano No se puede Es que con este hermano No se puede Es que con el otro No se puede Es que con el otro No se puede Eso es Alguien que está prisionero Bajo el liderazgo De Eninrop No puede tener Una verdadera unidad No pueden hacer nada Juntos con el pueblo de Dios Pero si tiene el liderazgo Solo Dios puede saber Cómo funcionamos En cada cosa En compañerismo Sobre todo Y en unidad Si Y cuando se juntan Bajo el liderazgo de Dios Ninguno va a hacer problema Y cada uno va a ir a aportar En cada reunión que hacen Ya bueno Hagamos esto Y bueno Yo esto Yo aporto No, no, no Mejor yo hago esto Si No, no, no Mejor yo No está diciendo Tú vas Tú mejor tú Mejor tú Es bajo el liderazgo humano Pero bajo el liderazgo No déjame yo Llevo esta carga Si Déjame yo lo hago Y la gente tiene hambre De las cosas Para las cuales Hemos sido creados Porque es una ayuda idónea Un pueblo Que va a ayudar A traer a ese El hogar eterno Uno que lo va a ayudar Si A él Porque él no está haciendo Un hogar Al gusto de él solamente Como José dice Cuando trabajaba Dice Le decía ¿Y de qué color De qué manera Quieres que sea la puerta Si Qué modelo En las ventanas ¿Se da cuenta? Ese es Dios Pero el gusto de nosotros Nunca será correcto Mientras nosotros No nos liberemos Del liderazgo humano Ya sea del hombre O el predicador O la religión O de nosotros mismos Que es el último peligro Que es el líder Falso Más escondido Nosotros mismos Pero cuando nos liberamos De eso Y entramos al liderazgo correcto Hermano Ya no hay nada Que pueda detenerla a usted Ya no hay nada Porque ya nunca verá Nunca verá un culpable Entenderá que Aquel Aquel que tiene sus fuerzas En Dios Así sea Un valle de lágrimas Así sea Un tremendo sequedad Lo transforman En fuente de aguas Mire Los hizo para que Trabajaran juntos Para que colaboraran juntos Esa es la hechura Del hombre Así fue que Dios Lo hizo Así fue que Dios Lo hizo Por eso cuando usted Va a ver Cuando se junta El pueblo de Dios Todos van a estar En una armonía De trabajar De no defender El pecado De no defender La mediocridad La tibieza Están todos buscando Defender La verdad de Jesucristo Y todos trabajar Por ello Hacer y operar Por ello No se quedan Con los brazos cruzados No señor Hay un anuncio Y hay un poder Que hay tantos recursos Que se activa adentro Dijo el profeta Que es como una presión Que también abre la llave Si El profeta dijo Mire el ejemplo Es la samaritana Cuando Jesús lo liberó De sus líderes Y maridos humanos Y nadie podía detenerlo Porque uno trabaja Porque otros Puedan ver a Cristo Y dice Estamos diseñados así Para enfocarla La mirada de otros Hacia Jesucristo Así fue que Dios lo hizo Pero el hombre El problema dice El hombre Por la unción errada Por el enfoque errado Siempre quiere tener Su idea al respecto Quiere proyectar algo Que Dios no quiso Que hiciera Él quiere entender Sus propios caminos Él quiere hacer Sus propios planes Y no acepta el plan Que Dios trazó Para él Esa es la naturaleza Caída Bueno Vemos el mensaje Vemos Por eso leímos Acá en la Biblia Como es que cuando Josué Viene a escena Como dice Mano Branca El tiempo de Moisés Es el tiempo del profeta Pero cuando se va Él sale a escena Josué Es tipo del Espíritu Santo Para llevar a cabo La parte final De la promesa Cuando viene a escena Eso Entonces dice Hay oficiales Que salen Bajo el liderazgo De Josué Oficiales que salen Y todos esos oficiales Salen por cuanto Ellos han ido al Jordán Cuando el Jordán Se desborda Por cuanto no pueden vencer Hay un obstáculo Que parece humanamente Imposible Cuando nosotros Venimos a la vida cristiana Por eso Si el predicador Es Saúl Él siempre va a dar gloria Va a dar gloria Al mundo Va a dar gloria A Goliat Y va a decir Es razonable Que perdamos Es razonable Que nuestros muchachos Sean derrotados Es razonable Que nosotros No podamos pelear Ellos si El mundo si Guerreros Desde su juventud Es un Saúl Impostor Él no es un líder Enviado de Dios Para su pueblo Y no va a prevalecer Todo lo que tiene Principio Y todo lo que es falso No va a prevalecer Lo que va a prevalecer Siempre es la verdad de Dios Por eso nos conviene Estar del lado de Dios Siempre Con lo cual es su palabra ¿Ve? Lo demás podemos Todo lo demás Es pasajero Entonces es ahí Donde salió El pueblo de Dios Y vemos Que el pueblo de Dios Empezó a escuchar Un solo sermón Empezó a escuchar Una revelación Que les daría poder Una revelación Que les beneficiaría Un entendimiento Que ya nada Los detendría Si ellos captaban eso Ellos empezaron A escuchar Una predicación Para el bien De ellos No era para el bien De los líderes Ni para traer Una jefatura Por eso ni sus nombres Se menciona Pero ellos Pero ellos Trajeron entendimiento Si De lo que al pueblo Le convenía Para heredar su promesa Para ir Para caminar Detrás de una fuerza Más grande Que cualquier fuerza Que puede haber En este mundo Si Y nos damos cuenta El resultado Ve usted De estos sermones Fue un pueblo Entrenado Para no seguir Cualquier cosa Que los iba a llevar Al abismo Que los iba a llevar A la derrota Un pueblo Bajo la instrucción De líderes Que envió Josué Ve Iba a disfrutar Esas reuniones Tenían resultados Regresaban con recursos Con entendimiento Que era el bien De ellos Que ahora Iban a estar colocados Bajo el poder Y la gloria de Dios Esa enseñanza Era para que caminen Invencibles No su fuerza Pero la fuerza de Dios Y va a estar disponible Para ellos Esa es la profecía De la palabra de Dios Esa es la profecía De la palabra de Dios Para el día En el que estamos viviendo Una instrucción Una enseñanza Para saber Que colocar delante De ellos Se da cuenta Que Dios no envió Ninguno Que predicó diferente Las escrituras Profetizadas Para este día Están contenidas Ahí en la Biblia Y es aquello Que es lo que Dios Hará con cada uno De nosotros Porque estamos mirando El liderazgo Que Dios ha dado Que Dios ha decidido Que Dios ha prometido Para su pueblo Es un liderazgo Para el bien del pueblo No solo para ser Los religiosos Para cruzar Hacia su promesa Un liderazgo Que les daba Hambre de avanzar No detenerse Un liderazgo Que ya no querían Repetir esos 40 años No querían Quedarse en historia Querían emprender Aquello Para lo cual Habían salido De Egipto Aleluya Ese es el liderazgo Que Dios Había prometido Que Dios Ha prometido Y lo ha colocado Lo ha registrado En su palabra Si Entonces podemos Mirar esas profecías En la palabra de Dios Y no son historietas Observe aquí En el profeta Isaías Capítulo 51 Del profeta Isaías Nosotros tenemos Las claves Del mensaje Para saber leer El antiguo testamento Si Muchas de ellas Lo dio Moisés Pero Perdón Lo dio Pablo Si Pero Pablo dijo Aún vendrá lo perfecto No se me permite Por eso tenemos en parte Pero cuando nosotros Tomamos las claves De la Biblia Y nos damos cuenta Que el profeta nos dijo Cada vez que usted En el antiguo testamento Encuentre Sion O que hable de la novia Eso no es Israel Porque ellos son los siervos Si Ellos son los siervos Si El pueblo de Dios Para su novia Eso es El pueblo de los gentiles Para su novia El Israel espiritual Aquellos que van a ser su novia Aquel monte de Sion Esa es la novia siempre Cada vez que usted Encuentre eso Entonces leamos de esa manera Pues Y veamos la promesa Para nosotros Dijo que ni siquiera Hablaba de las edades Cuando hablaba de Sion Ni siquiera estaba hablando De las edades De la iglesia Dice Estaba hablando de la novia Del tiempo y del fin Usted tiene esas escrituras Para avanzar Y ahí lo va a encontrar En cada mensaje Entonces dice aquí Leamos Isaías 3 Observe Dice Ciertamente Ciertamente consolará Jehová A Sion Observe Sion la novia Mostrando la Biblia Que ella estaría Ve usted Sin esperanza En una condición triste Pero Dios Pero Dios la consolaría De que De que manera En que situación Dice consolará Todas sus soledades Ahora cáptate esas cosas En que condiciones Estaría el pueblo de Dios Consolará sus soledades Falta de compañerismo En cuanto Cuando está hablando La Biblia No está hablando De la esfera natural Porque mucha gente Puede estar tan solo Y a la misma vez En medio de multitudes Si Uno puede estar Con mucha gente Y a la misma vez solo En su deseo Ferviente De honrar a Dios En su pasión Por la palabra En su lloro De avanzar más En el espíritu Él llorará por eso Los demás Estás loco Si estamos felices Disfruta la vida Su deseo Ferviente De honrar a Dios Su pasión Por la palabra Si es fanático Que si no es por letra Además la letra mata Para todo lado Y estará Solo Dios está hablando Desde donde Él ve Que su novia Aquellos que serán La novia Se encontrarán Solos En su deseo Por Dios Se encontrarán En esa soledad Y Dios dice No los dejaré En esa soledad Voy a cambiar Su realidad ¿Se da cuenta? Todo Por eso ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que sucedió? Allá todos Trataban de cruzar Jordán No había forma Pero Dios envió Un entendimiento A través de estos oficiales A través de los líderes Enviados de Dios Que le iba a favorecer A ellos Que ya no iban a estar Solos en su lucha Por su tierra Por eso se acobardaron No quisieron ir 40 años atrás Porque pensaban Oh nuestra fuerza No nos alcanza Pero aquí viene Una generación Que entendía Fuerza humana No lo puede vencer Pero si Dios Nos ha pedido Eso significa Que Él está dispuesto A proveernos la de Él La fuerza de Él Entonces desearon Desearon instrucción Dijo Nunca dijo No había opción Por ningún lado Pero Dios hizo una promesa Así nos van a quedar Las cosas Así nos van a quedar Las cosas Dios hizo una promesa ¿Ve? Por eso cuando mire Estas cosas Mire de donde está saliendo De soledad En cuanto a su relación Con Dios Con el verdadero plan De Dios Pero Dios está mostrando No lo dejará así Y cuando Dios Empieza a consolar Esa soledad Lo va a sacar de soledad En otras palabras Le va a dar compañerismo Un compañerismo Para sacar fuera de escena Esa soledad En los propósitos Para con Dios En la esfera de su alma Dios está mirando La esfera de su alma Dios no solo está mirando Lo físico Y la Biblia fue escrita Para la realidad Del ser humano Y ese es el alma Y en ese propósito Que Dios sabe Que necesitamos La gente iba a estar sola El que amaba a Dios Pero Dios dijo Que cambiaría esa realidad ¿Si? Les proveería Compañerismo correcto Y luego Ese compañerismo Esa ruptura Esa sacar fuera de escena De esa soledad Era con un propósito Traer a escena ¿Qué? Ese desierto Cambiarlo en paraíso ¿Se da cuenta Cuando Israel Tenía todos esos desiertos Ellos entendían Para que todo cambie Se requiere agua ahí ¿Si? Entonces dice Ese compañerismo Será para atraer a escena Para que tome lugar A un paraíso Tendría que haber escena Agua en esa tierra No sabemos lo que Agua es en la Biblia La palabra de Dios ¿Qué? Dios prometiendo ¿Cuál será el consuelo Que Dios? Dios sobrenaturalmente El Dios invisible ¿Cómo será visible? ¿Cómo será visible? Traéndole a usted A un compañerismo Para que Si hay agua En su tierra Habiendo agua Puede haber árboles Puede haber peces Puede haber todo Todo tipo de Ve usted De animales ¿Si? Completamente Cambiaría esa realidad De desierto en paraíso Dios no hace una promesa Que no pueda cumplirlo Entonces Para mostrar Que lo que Dios envía Sería a favor de su novia Dios no envía Para hacer una religión Toda esa señalza Que vino allá En los días de Josué Era para que el pueblo Se beneficie Para que su realidad De ellos Sea favorable Entonces dice aquí Su soledad En el huerto de Jehová Su soledad En el huerto de Jehová ¿Cuál fue el huerto de Jehová? ¿No era el Edén? Su soledad Estoy solo Pero ahora Estaría en el huerto de Jehová ¿Y en el huerto de Jehová ¿Qué pasaba? Cada árbol Que Dios había plantado Era bueno Para comer de él Por la palabra de Dios ¿Qué estamos viendo? Dios está Por la palabra de Dios Lo que Dios enviaría Instrucción E enseñanza ¿Ve? El liderazgo de Dios Si ese liderazgo de Dios Nos sacaría De esa soledad En el mundo De su corazón Si usted Si usted Está en unanimidad Con mediocridad Con tibieza Y con hipocresía Usted no Saldrá de ahí Pero si está Si en su deseo De honrar a Dios Está solo ¿Ve? Y si el líder Correcto Viene a su vida Solo él Puede sacarlo A un compañerismo Puede sacarlo De usted Fuera de esa soledad Y lo hará Y dice que lo llevará A esa realidad Donde su soledad Ahora Será convertido En huerto De Jehová Puede mirar Allá en Génesis Dice la Biblia El versículo 8 Del capítulo 2 De Génesis Y Jehová Y Jehová Dios plantó Un huerto En Edén Al oriente Y puso ahí Al hombre Que había formado Y Jehová Dios hizo nacer De la tierra Todo árbol A la vista Él ha plantado Un huerto Este es el huerto De Jehová Que Dios dice Dios no se está Referiendo a otro huerto Aquí está la profecía De lo que Dios Quiere hacer Lo que Dios Hizo allá Con ese huerto Es lo que Dios Quiere hacer Con usted Y lo dice En Isaías Dice que cuando Dios toma lugar Y esa es la tierra La tierra Él administra Él va a hacer Su huerto Y dice que ese huerto Que pasará Puso ahí Al hombre Que había formado El hombre Que Dios Va a trabajar Con él El hombre Que va a estar En la mano De Dios El cristiano Que va a estar En la mano De Dios Lo va a colocar En su huerto Y cuando El huerto De Dios Dice Y Jehová Dios hizo nacer De la tierra Todo árbol Delicioso A la vista Y bueno Para comer Y también Era el árbol De la vida En medio del huerto Y el árbol De la ciencia Del bien Y del mal Se da cuenta Todo árbol bueno Para comer El árbol de la vida Y también Iba a estar El otro ahí ¿Por qué? Porque iba a ser La batalla final Iba a ser La decisión De nosotros Que íbamos a escoger Pero si es El verdadero líder Que nosotros Hemos aceptado Si es el liderazgo De Dios Él va a regresarnos A esa victoria Donde Nos da un compañerismo Donde todo árbol Todo árbol Es bueno para comer Ya no hay Ya no hay ideas No hay o pienso No hay o me parece De cada árbol Saldrá buen fruto Y el único buen fruto Y el único buen fruto Que cada árbol Debe tener Es la palabra de Dios ¿Sabe por qué? Porque cada árbol En lo natural Es la palabra de Dios Sea el banano Sea la naranja Sea la pera Sea la manzana Sea el membrillo Sea usted Cada árbol Es la palabra de Dios En forma de pera En forma de banano ¿Para qué? Es bueno para comer Donde viene la enfermedad Donde viene la falta de salud Cuando comemos Aquello que el hombre diseña Aquello en lo cual El hombre trabaja Aquello superficial Pero si usted come De lo natural Sigue siendo bueno Para el cuerpo natural Y Dios promete Que Dios Cuando Él viene Cuando Él es el líder ¿Qué va a hacer con nosotros? Va a traer una unción Va a traer una jebatura Un liderazgo Que nos va a juntar Con árboles De lo cual es bueno Para comer Nos va a poner En compañerismo Va a colocarnos En su huerto Va a sacarnos Del desierto De Babilonia Porque Babilonia Es un desierto Va a sacarnos De esa soledad Como Lot Que estaba obligando Su alma Y no tenía ¿Ve usted Con quien Disfrutar Las cosas que Él creía? Porque lo consideraba Muy estricto El mundo de Abraham Pero hay gente Que está dispuesto A aceptar El liderazgo correcto Si hemos aceptado El liderazgo de Dios Oh hermano ¿Qué hará? ¿Qué hará El liderazgo de Dios? Por eso el compañerismo Es más poderoso Y sublime Que lo que usted piensa Es la profecía De la palabra de Dios Es aquella obra Sublime Por la cual Dios Consolará a su pueblo Aleluya Eso es lo que Dios hará Dice La soledad va a ser Hecha a pedazos Y va a colocarnos Dios Dice Esa sequedad Y todo va a transformarlo En huerto En el huerto de Dios En el edén de Dios Y ese huerto de Dios Dice Cada árbol era bueno Para comer Ese es el compañerismo Ese es lo que Dios Va a hacer por nosotros El liderazgo verdadero Hará eso El liderazgo falso Nos colocará Como era Babilonia Como era Nimrod Unión falsa Muchas ideas Muchos dioses Muchos pensamientos Cada uno decía Que iban a subir A adorar a Dios Gozarse con Dios Y luego bajar Y vivir como les parecía Ese era lo que había En el plan de Nimrod Y ese plan de Nimrod Sigue así Vamos a la iglesia Le adoramos Y luego vivimos afuera Como nos place Ese es el efecto Del liderazgo errado Satanás Trae a escena Su liderazgo A través del hombre Convence a la persona Que su prójimo Gobierne sobre él Ese es Satanás Vicariamente Satanás reina Convenciéndole a la gente Que su prójimo Lidere sobre él Que la sabiduría De su prójimo Sea sobre él Pero Dios nos diseño Para el liderazgo Solo de él Dios nos diseño Para la jebatura Solo de él Y la Biblia lo promete Si él es el líder Observe como va a traernos A escena Que realidad va a tomar lugar En el pueblo del Dios En el tiempo del fin En esa Sion En esa novia del fin Que realidad El liderazgo de Dios Va a moverlo Fuera del desierto De Babilonia Va a moverlo Hacia el huerto de Dios A un compañerismo Donde ya nada malo Hay en esos árboles Gente que entiende El pueblo de Dios No necesita La basura de mis ideas No necesita Esa basura De mis consejos Dios envió Para el pueblo de Dios Los siete sellos La palabra de Dios Los siete truenos Aleluya Cada creyente Cada árbol Que Dios lo ha hecho Entiende Yo no me voy a pervertir Voy a cumplir El propósito Para el cual Dios Me ha creado Aleluya Porque si un árbol Natural Se queda en la condición Que Dios le ha creado No es malo Jamás una naranja Es mala Jamás una manzana Es mala Jamás un manano Es malo Ningún árbol Es malo Si se queda en la condición Que Dios lo ha creado Si nosotros volvemos A la realidad Y al propósito Para el cual Dios Nos ha creado Eso es lo que Dios Quiere hacer de usted Quiere ser un árbol Es alrededor de eso Que Dios quiere mover A su pueblo El verdadero líder Traerá a ese Un verdadero compañerismo Y ese no es humano Ese es el verdadero líder Aunque nuestros ojos No lo ven Pero por su palabra Él nos muestra Por cuando estamos ciegos A la verdad Ciegos Al mundo real Pero Dios nos ha dado Ve usted algo Su palabra A los binoculares Para ir más allá De la ceguera Y cada día Empezaremos a mirar Cuando él Ve usted Hizo lodo Y empezó A colocarlo En los ojos Y empezó Su visión A aclararse Veo los hombres Como árboles Y luego Continúa avanzando Hasta Que su visión Fue correcta Entonces ¿Qué es lo que tomará? ¿Qué es lo que hará De nosotros? ¿Cuál es el plan de él? Va a movernos Usted A un compañerismo Donde cada árbol Será árbol de Dios Y donde usted se acerca No habrá Nada errado En ninguno De sus árboles Esa es la obra prometida Ese es el consuelo De Dios Esa es la forma En la que Dios Consolará a su pueblo Acabará con su soledad Donde queríamos Solar la palabra De Dios Cállate Pero mira la palabra Tú cállate Pero mira Cállate Te he dicho ¿Sí? Y uno no podrá avanzar ¿Eh? Le dirán que solamente Uno está sujeto A tantas cosas Pero Dios prometió Que consolaría a Sion Entonces Podemos ver aquí Dice la Biblia Cambiará su desierto En paraíso No hay otra realidad Es la de Génesis Cuando Dios está hablando Y cada árbol Era bueno para comer Los que Dios había hecho ¿Sí? Cuando usted se acerca A esos árboles Ellos por su propia decisión Deciden Como la zarza Que de ellos salga Lo que es bueno Para comer El hombre vivirá Por toda palabra Que salió De la boca De Dios Ese es el Compañerismo Ese es el Consuelo De Dios prometido ¿Cuál es el Consuelo De Dios prometido? Pero si no entendemos La palabra de Dios Estamos bajo Liderazgo humano Solamente estaremos Buscando Otras cosas Pero cuando Dios nos lidera Nos empieza a enseñar La promesa Para nuestro día Nos empieza A mostrar Las cosas Que están escritas Para nosotros Entonces dice Soledad en huerto Dije va Escucha ¿Y sabe qué va a pasar Con ese compañerismo? Cuando Dios trae a escena El compañerismo correcto ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a tomar lugar? Entonces ella hará Dice En ella En Sion Alegría Y gozo Alabanzas Y voces De canto ¿Se da cuenta? Es inevitable Cuando el compañerismo correcto Cuando el liderazgo de Dios Nos mueve a compañerismo correcto Con gente Que son fruto correcto Entonces Esto es lo que va a tomar lugar Por eso cuando usted ve Creyentes gozándose No solamente ve usted Por un consuelo falso Y una esperanza De que aunque viva en la vida Cualquier vida Van a irse allá Si no las promesas de Dios Y el desafío de la palabra de Dios Nos atrevemos a cantar Llega a ser nuestro gozo La palabra de Dios La palabra de Dios En ese compañerismo correcto La palabra de Dios Llega a ser ¿Qué? Escuche Este gozo Si ella hará en ella En ella alegría ¿Alegría de qué? La palabra de Dios Llega a ser alegría Si ella hará ¿Qué? Gozo La palabra de Dios Llega a ser su gozo ¿Qué más? La palabra de Dios Llega a ser su alabanza ¿Qué más? La palabra de Dios Ella llega a ser Las voces de su canto Aleluya Ellos estarán cantando ¿Qué? La promesa de Dios Aleluya No lo verán Cosa difícil Será un canto para ellos Será gozo para ellos Será alegría para ellos Cada desafío De la promesa de Dios El creyente dirá Amén Para eso he venido Aleluya Para lo que Dios Me ha prometido No para lo que me promete Un hombre No para lo que me promete Una iglesia No para lo que me dice Mi pensamiento Y mi fuerza He venido Para lo que Dios Me ha sacado De Babilonia No miramos Los obstáculos Que el enemigo diga Miramos la capacidad Gloriosa y sublime Del que prometió Del que hizo La promesa Cuando usted ve Estas cosas Tomando lugar ¿Está profetizado? Es el efecto Del liderazgo Correcto Si Cuando David vio Que venía el arca La palabra de Dios Era su danza Era su gozo Era su canto Era su alabanza Bueno ahí estaba Mical Toda molesta Al miedo Nada Si ¿Te da cuenta? Allá Por ella Pero esa es la promesa De Dios Estas cosas No estuvo en las edades No tenía libertad De gozarse No podían hallar Gritos y danza No ¿Por qué? Los perseguían Los mataban Si Pero cada vez Que hay emoción En la Biblia Está hablando De la obra De Dios Con el gentil En el tiempo Del fin Y está mostrando Que tomará Junto con ese Compañerismo Ese compañerismo Nos sacará Fuera de escena Ustedes tendremos Razones Para estar alegres ¿Sabe por qué? Porque lo que sabíamos Ahora sabemos Que tenemos fuerza Para hacerlo Si señor ¿Por qué disfrutamos La palabra de Dios? Porque hay fuerza Que está tomando lugar En nosotros Ya no miramos No miramos distancia No miramos circunstancia No miramos obstáculo No Dios nos ha provisto Su huerto Si Y podemos juntarnos Con ellos Con gente Con plantas Que son de Jehová Con plantas Que son Las plantas Que Dios ha plantado Y después Que usted come Usted sabe No tiene ningún Sinto berrado Más bien Quiere comer más Porque se pone más fuerte Más saludable ¿Es verdad O no es verdad La promesa de Dios Escrito en su palabra? Estamos Experimentando Esa realidad En esta hora Aleluya Y las promesas de Dios Ya no son Algo difícil No sea algo que nos asusta Cantamos de ellas Lo hacemos nuestro canto Nuestra alegría Nuestro gozo Nuestro júbilo Si señor No estamos mirando circunstancias No, no Nos ha traído Dios A ser parte De ese pueblo Que está depretando A ser esa realidad Sobrenatural Entonces observe Voces de canto Entonces dice En esa hora Observe Que es lo que Tomará lugar Compañerismo correcto Con el pueblo Que Dios planta ahí Podemos comer De cada árbol Dice es bueno Para comer A la vista Era delicioso ¿Sabe por qué? Porque mirábamos Este hermano Que está hablando También tiene una vida Correcta Delicioso a la vista ¿Por qué? Lo que está hablando Vemos que Lo que está cantando Está luchando Lo que está hablando Está luchando Y está viviendo Y al comerlo ¿Ve usted? Disfrutamos Toma lugar gozo Y alegría Entonces En esa hora El líder verdadero Que dice Escucha esto El predicador Dones Cualquier don Cualquier don Mucho Dios Ha repartido dones Aún sin arrepentimiento Muchos más dones Hay en el pueblo de Dios Pero estos Deberían entender Estas cosas En esa hora Están atentos ¿Están atentos a quién? Están atentos A mí Cada predicador Debe entender Estas cosas El pueblo de Dios Está diseñado Leímos el profeta Está diseñado Para tener Para tener liderazgo Está diseñado Para trabajar juntos Para trabajar juntos Y en unanimidad Pero el predicador Debe mirar Y debe entender Que en esa hora Dios ya ha decretado Su palabra Lo ha decretado No dice Estar atentos Por ahí al predicador No Estar atentos a mí El predicador Debe entender Que el pueblo de Dios Ya recibió Su orden El pueblo de Dios Ya la palabra de Dios Ya fue hablada Para ellos Y la palabra Que ha sido hablada Desde el cielo Dice Estar atentos a mí Y ellos Ey míreme a mí Míreme a mí No La palabra de Dios Dice Estar atentos a mí Aleluya Entonces quiero yo Ser tomado en cuenta Ey mira a él A eso si van a responder Hoy Atiende la palabra A eso si van a responder Porque hay una palabra Hablada de Dios Escrita aquí en la Biblia Que dice Estar atentos a mí Ey hazme caso Nadie me hace caso A mí No, no Es que ya fue hablada Una palabra Estar atentos a mí En esa hora En esa hora Queremos hacer la obra de Dios Corramos A decirle Atiende a él Atiende a él Atiende la palabra Léela Estúdiala Y sabe que Lo van a hacer Sabe por qué Porque ya hay una palabra De Dios Que ha sido hablada Igual allá en Génesis Yo digo Sea la luz Listo Ya nada va a evitar Que ocurra Y acá a Sion A Sion A la novia Que Dios consolará Una palabra salida Del cielo Estar atentos a mí Ese entendimiento Que tiene que tomar lugar En nuestro corazón El alma del creyente El oír del creyente La atención del creyente Ya habló La palabra de Dios Hacia dónde va a dirigirse Y cualquier dog Predicador Aquellos a que Dios Lo llama A esos oficios De pastor Apóstol Evangelista Maestro Debe tener claro Cómo funciona A la novia de Cristo Qué palabra Ha sido celta Para ella Qué decreto divino Ha sido celta Para ella ¿Se da cuenta? Entonces Ese es el problema Mucha gente se queja Ah no No me fijas Tiene problema Miremos El plan En esa hora Dice estado atento De mí Pueblo mío ¿De quién es el pueblo? Hermano Es mi iglesia Y a Dios habló Pueblo Eres mío Y eso es verdad Cada que le dice Tú eres el pueblo de Dios Ay hermano Yo quiero ser tu pueblo Dijo Pablo Nada Mi pueblo Dijo Vosotros sois El pueblo de Dios Vosotros sois El templo de Dios viviente Porque van a venir espíritus Para tratar de convencer Al predicador Erradamente Y luego el predicador Va a tener problemas ¿Por qué? Porque si trata Con la novia La novia ya está asignada A sus escrituras Ya Dios ha dicho La palabra asignada Para ella Cuando Dios decretó La palabra Que sea la luz Listo Dios decretó Que cierta parte De la tierra Quede en seco Y en nadie Ahí va a habitar Tal vez los hombres Si alguien pudiera haber dicho No, no, no Esta parte Yo creo que esté seca Y aquí me voy a quedar Yo creo que Dios Lo va a secar Se hubiese ahogado ahí Porque Dios ya decretó La parte que debería ser seca Y la parte que debería ser agua Igual Hoy debemos entender La parte que Dios Ha dicho Ve para su novia Para la esfera de sus almas Cuando nosotros hablamos Hazme caso a mi Hazme caso a mi Levanta la mano Dígame Aleluya Grita Salta Eso solamente lo hace La carne Lo hace Ve usted en la esfera De su mente Y no funciona Lo hace fingiendo Lo hace porque usted Tal vez no se enoje Lo hace porque lo llaman Ellos ética Si Ya bueno Por hacerlo sentir bien Si Pero ¿Quiere ver a la novia Realmente saltando Realmente disfrutando Entienda Ella Ha recibido una palabra Dice Estad atentos a mi Pueblo mío Y oídme Nación mía Estamos hablando Del verdadero líder El que le creó El verdadero líder No solamente se unen a él Él los creó A ellos Él los diseño A ellos Él 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 los diseño Y él tiene un plan Para ellos Y él tiene un programa Para ellos Es un verdadero líder Mis ojos no lo ven ¿Y eso qué? Eso no anula No anula Su existencia No anula Su realidad Y cuando la gente No anula Ese verdadero líder Pierde De disfrutar Estas bendiciones Prometidas Y descritas En su palabra Escucha esto Dice Ve Estad atentos a mi Por lo mío Oídme Nación mía Escucha esto Porque de mi Saldrá la ley No hermano Tú no puedes Escuchar nada Que no salga De tu pastor Cuando el hombre Recibe ese pensamiento Ya perdió Ya Triste de él El predicador Debe entender Ese pueblo No va a aceptar Nada mío Si es la novia No va a aceptar Nada mío Si es la novia Ese pueblo No puede responder A lo que salga De mí Por más que se los explique Se le diga Mira esto es así Así Bueno te voy a Imponer las manos Para que se te rebele ¿Si? O te voy a dar Con la vida en la cabeza Para que te entre Esta verdad Hasta le dirá Ya bueno Ya entendí Le dará Para que no le golpee Más o algo O ya no insista Pero no está diseñado Para recibir La verdad La palabra de Dios De otro canal De otra fuente Es directamente De la fuente de Dios Por eso dice La ley saldrá de mí Ese pueblo Oídme ¿Por qué Dios dice Estas cosas? ¿Por qué a Sion Le habla estas profecías? Porque yo sabía Que muchos iban a Tratar de sembrar en ella Oh escúchame a mí Yo soy esto Yo soy tu ángel Yo te voy a presentar allá Yo soy el que Va a dar cuenta Por ti Yo, yo Y si es que Escúchame a mí Escúchame mi consejo Yo sabía eso Pero Dios tenía Verdaderos profetas Por los cuales Dios pudo hablar Su palabra Y no importa Y no importa si han pasado Tal vez unos 1800 1700 años Y Dios esperó Pacientemente Pero cielo y tierra Pasará y su palabra No quedará sin cumplimiento Hay un pueblo que entiende Solo hay alguien A quien yo prestaré atención Porque así está diseñado Está creado Por Dios Para el verdadero líder De ese líder Ese líder Tiene aquellos recursos A donde lo va a llevar Porque el líder No solamente No solamente ve usted Es su líder Él tiene una tierra Para ellos Ahí en el primer éxodo Que lo creó Él no lo está Él no lo está llevando A hacer una invasión De otra tierra A quitarle a otros No, 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 no La tierra es de él Él tiene el título De propiedad Es un líder Que si tiene mucho Que darnos Cuando viene un líder Humano ¿Qué nos puede dar? 10, 15 dólares Se acaban ¿Ve? Él tiene recursos Para darnos Ilimitados Inagotables Es un líder completo Y nos está liderando Para nuestro bien Sus planes de él Son para nosotros Y eso no lo va a confiar A nadie No compartirá su gloria Con nadie Él es celoso en eso Eso debe ser entendido Cada hombre debe entender Debemos quebrar ese plan Y ese enfoque de Satanás De que el humano Confía en su prójimo No ha sido diseñado Para ser liderado Por su prójimo Y por la sabiduría De su prójimo De mí saldrá La ley Dice el Señor Y mi justicia Para luz de los pueblos De él ¿Se da cuenta? Por eso Cuando nosotros queremos Operar en las cosas de Dios Tenemos que entender El objetivo claro En cuanto al liderazgo Del pueblo de Dios Cuando usted Toma la palabra de Dios Recuerde Es la palabra de Dios Que salió de él Para usted Y no salió a órdenes Abusivas Ni nada por el estilo ¿Ve? El diablo querrá Que en nuestra mente Nos parezca así Uy que terrible Que difícil ¿Si? Nos parece así ¿Se da cuenta Que hemos avanzado? ¿Ve? ¿Se da cuenta Que si hay algún adulto Usted le dice La vida La vida dice Que ningún adulto Para él es dificilísimo Porque está envuelto En ese mundo ¿Se da cuenta Cuando usted ve Esas cosas Ya no le dice difícil Porque ya salió De ese mundo? ¿Si? Va avanzando No se detenga Hasta que llegue A que ninguna escritura Usted lo vea difícil Que sepa Que la palabra de Dios No es algo difícil Para usted Es la expresión Del amor de Dios Directo a su corazón Es la carta de amor De alguien que lo ama De alguien que no trae Cosas pesadas para usted De un novio Que no va a dar paliza A la novia Por luego casarse con ella No De uno que ha preparado Lo mejor para ella De uno que tendrá Su consuelo De uno que lo sacará De un desierto De uno que lo sacará Fuera de soledad Fuera de desgracia Fuera de derrota De uno que lo transformará En un glorioso Y real Edén Aleluya El plan de Dios No es sublime Observe Observe esta cosa El verso 5 Cercana está mi justicia Oh hermano Que difícil No, no Cercana está Ha salido Mi salvación Ya, ya No es que ya La voy a enviar Ya salió Ya está disponible Y mis brazos Juzgarán a los pueblos Judíos y gentiles 144 mil Y la novia Escuche A mí Me esperan Los de la costa Como dijo Manoraja Los del occidente ¿A quién esperan? Esto debería entender Cada don Que Dios les da El privilegio De hablar a su pueblo Debería entender El pueblo está diseñado Y la palabra ya fue hablada Dios no dice Decreto que me esperen a mí No Dios le habló su palabra Dice Dios le avisó Dice ¿A quién esperan? No están esperando un hombre El alma suya No está esperando un hombre A la mente suya Y puede bombardearlo Y puede pensar Que usted necesita Un líder humano ¿Si? Pero el alma suya Sabe Necesitamos instrucción Que Dios puede tomar dones Para enseñarnos Y revelarnos Al que estamos esperando Nuestra alma Observe Mientras superamos En los sentidos Somos inconscientes Y nuestro ver Es muy limitado Solo tal vez Vemos hasta allá O oímos hasta por ahí Nada más Pero cuando Cuando el alma Cuando el alma Entra en acción Su ver Se multiplica Por millones de veces Su oír se multiplica ¿Recuerda esta experiencia Cuando el hermano Braca Dice esta niña Esta niña le habló A la maestra De escuela dominical De la otra iglesia Que debería bautarse En el nombre de Jesucristo Y la maestra fue A consultar con el pastor Porque no pudo hacerlo Frente a la niña Con la escritura Su pastor Bautista le dijo Quija Yo soy el pastor ¿Quién te habló? Ah ese fanático Braca No le hagas caso ¿Tú crees que yo? ¿Ve? Soy cualquiera Que yo me envió Lo que yo digo así es Y lo que digo Dios lo respeta Tiene que respetar Lo que yo digo Así de soberbia De soberbia Supone el hombre Amén Pastor listo Ah ya No crees que esa niña No importa Mientras operaba Fuera de su alma Porque mientras la palabra De Dios no viene Estamos En nuestra alma Estamos Inactiva No tiene efecto Su gloria Su poder Porque eso es lo que Dios creó Eso es lo que somos Todo su ver Todo su oír Todo su entender No está en operación Mientras estamos Apartados de la palabra de Dios Mientras nuestra relación Con la palabra de Dios No regresa Pero cuando la palabra de Dios Viene a escena Nos regresa a operar Otra vez en nuestra alma Pero sin la palabra de Dios Estamos fuera de esa Esfera del alma Y cuando esta joven No sabía que tenía Una enfermedad Y empezó a morir Mientras ella está Pasando De la esfera De su sentido Cuando pasa el alma Se acabó la mentira Porque el alma No puede ser engañada Se acabó la mentira Y empezó a ver Porque decía El Espíritu Santo Ya viene a llevar Hasta aquí Te van a llevar ángeles Todo por el estilo Sí, sí, llorando Cuando de pronto Está saliendo ya De la esfera De operar en su sentido Y entra a operar En la esfera de su alma Cuando su alma Empieza a activarse ¿Sí? Entonces ella empezó a mirar Dios mío Dijo estoy perdida Se acabó En segundos Rápidamente Se dio cuenta No dijo A ver explíquenme Explíquenme Pastora A ver esto que dice En segundos Rápido el alma detectó Estoy perdida En segundos Pudo mirar lejos Allá Y dijo Diablos vienen por mí Y sabía Por quién venían ¿Se da cuenta La velocidad En ver y En entender En oír Cuando entró a su alma Entonces empezó a gritar Estoy perdida Llamen a esa niña Rápidamente entendió Quién tenía la verdad En esa hora Dónde había rechazado A Cristo Rápidamente entendió Qué capacidad Hay en el alma El pastor dijo Yiga tranquila Tú eres salva Le escupió Ahí no estaba el pastor El pastor dice Ahí no contradiga Lo que dice en el púlpito Se le pide a tu santo Toda asustada Pero cuando vio Pero en el alma Hipócrita Le dijo Engañador de hombre Estoy perdida Tú eres el culpable Cuando uno opera En la espera De los sentidos Por eso Y nada nos va a sacar De la espera De los sentidos Mientras estamos acá Pero hay un poder Que Dios envió Para sacarnos Para operar En lo que estamos diseñados Y cuando venimos En las palabras de Dios Cuando el predicador Enfoca Y recuerde No hay ningún hombre Va a despertarlo Porque un hombre Sigue siendo esclavo Y prisionero De este mundo Que esclavo Podía libertar A otro esclavo Pero vino uno Nuestro líder No es esclavo Nuestro líder Nunca estuvo esclavo Y no puede ser esclavo Y nuestro líder Nunca ha estado Bajo el dominio De Satanás Y nuestro líder Nada lo puede derrotar Y nada lo puede vencer Pero en vez de eso A veces aceptamos Verdedores Yo era borracho hermanos Uy hermano Me volví a caer otra vez Me perdonan Si ese tipo de perdedores Eso no es el liderazgo prometido Para nosotros Es el líder invencible Jesucristo Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces Es que es Esa Esa realidad Y sin mi Esperan Los de la costa El creyente debe entender ¿Quieres encontrarte Con los de la novia? Yo no sé quienes son Pero quieres saber ¿Quieres que salgan? ¿Se acuerda cuando Cuando el Cuando el Este amigo del profeta Que decía Ojos de lagartija ¿Si? Le decía al profeta Predicador Y todo por el estilo Entonces dice Se fabricó un pequeño silbato Que Que Hacía el sonido De un pequeño Venadito pequeño ¿Si? Entonces dijo Bueno Fácil cazar venados Y empezó a decir Como que un venadito pequeño Estuviera ¿Ve? Balando Cuando de pronto La venada salto ahí ¿Por qué? Porque era una madre Criada por Dios Diseñada para responder Al peligro de su pequeño Servato De su pequeño venado Hay una forma En como sacarlo a luz No sé donde están Los venados No sé Pero entendió Hay una manera De hacerlo salir El venado no Pero la venada Hay una manera De hacerlo salir Entonces igual nosotros Miramos gente Y ni sabemos Donde está escondida Esa alma novia Aquello de lo cual Habla la Biblia Aquello que son Plantillo de Jehová ¿Dónde estarán? Fulano parece Parece Mucha gente Pensé que era grano Dijo el hermano Abraham ¿Quieres saber Dónde están? ¿Sí? ¿Quieres saber Dónde están? Oh hermano Llénese tanto Y haga protagonista Las palabras de Dios Ellos están diseñados Para responder A las palabras de Dios Hay algo que los jala Ya no pueden quedarse ahí No importa lo que sea Prisiones Obstáculos Dificultades Esta palabra Los va a sacar A escena Aleluya ¿Quiere tener Compañerismo Con la novia? Yo quisiera Que sea mi primo Yo quisiera Que sea mi sobrino Yo quisiera Que sea mi tío Toque el sonido Cierto Y usted verá Quien es Y se sorprenderá Tal vez ninguno De los que deseábamos Pero Dios sabe Dios es justo Y sabe lo mejor Y podemos decir Si señor Tú eres justo Tú sabes Quien es quien Yo no entiendo Pero tú si sabes Quien es quien Porque aquí está escrito Los de la costa Como decía Isaías Los de la costa Que están lejos Dice A mi Me esperan Se da cuenta Que el pueblo Hay un pueblo Que está esperándolo No un predicador humano No un líder humano No un super don humano Hay un alma Que Dios sabe Me está esperando a mi Y cuando un predicador Entiende estas cosas Hay que traer a escena A quien A el Cuando entendemos Quien es el Empezamos a soltar Esa palabra Y esa alma Recibe a quien Esperaba Aleluya El que es su salud El que es su libertad El que es su gozo El que es su fuerza El que es su vida Puede que haya estado En esa soledad En esa Babilonia Pero no hay humano Que lo pueda sacar Por eso el séptimo ángel Llevaba no su voz La voz de él Por eso entendía El ser humano No está diseñado Para un gobierno humano No está diseñado Para la sabiduría humana Sobre él No está diseñado Para que su prójimo Gobierne Con él Sino que que es Falta de fe Falta de fe Nos hace operar En la esfera humana Oh hermano Pero fe ve Lo que el ojo humano No ve Sigue la certeza Y la comisión De lo que el ojo humano No ve Pero la palabra De Dios Lo declara Hay un líder El líder verdadero De la iglesia Que la Biblia declara Existe Es real Y siempre estará listo Para aquel Que dice como aquel Aquel eunuco Yéndose Allá en el desierto En los días de Felipe Quiero entender Él estará listo Tan presto Más veloz Que la luz Para responder A aquellas almas Que están diseñadas Para esperarlo a él Aleluya Cuando un don Un predicador Llamado a esos oficios De apóstol Profeta Maestro Evangelista Capta estas verdades Y sabe Ve usted Quiero trabajar Para esa novia Si Como tratar con ellos Toca el sonido Correcto Ellos van a saltar Porque están Hechos para esa voz Están hechos Para esa verdad Esa es la otra parte De ellos Aleluya No pueden rechazar No pueden quedarse Esa voz los despierta Esa voz los libera No importa Oh hermano Pueden estar Hechos Hechos polvo Pueden estar Dijo el diablo Pueden enterrarme Hacer un hueco Muy profundo Y golpearme Y piedras Y golpear encima Y pasar un rodillo Tal vez Y golpear Y golpear Sobre mi tumba Pero si esa voz habla No hay nada Que lo detenga a uno Va a salir Aleluya Si eso lo va a hacer En el cuerpo Cuanto más En mi alma Ahora En esta hora Aleluya Es el pueblo Diseñado Ese es el compañerismo Que queremos Entonces un pueblo Está diseñado Dios ya decretó Predicador Dice el pueblo No me desespera a ti ¿Eh? Predicador El pueblo No lo desespera a ti Predicador No lo diseñé el pueblo Para tu voz ¿Acaso no me paré En la tierra Dos mil años atrás Y dije ellos Solo oirán mi voz? Es más Nadie los puede hallar Los reconocen Y si no los reconocen No se mueven Ahí están Por eso años y años No se movieron En voz de generatura humana Pero deja que la verdadera Voz de Dios Vaya a ellos Ya no se pueden Quedar tranquilos Bajo la séptima trompeta El paralelo a la novia Siguen al cordero La palabra Es un líder La vida de ellos Donde quiera que va Aleluya Es la verdad Es la verdad De la palabra de Dios Propetizada ¿Ve? Contenida en la Biblia Por eso es Que hermano Nos enojamos Enójense Está escrito así Ya nada va a evitarlo Si Y cualquiera Puede tomar Estas verdades Y si quiere Compañarismo con la novia Recuerde De por decreto divino Estamos hablando De Sion Dice Esos de la costa Esos de allá Específicamente Esos del atardecer Esperan A mi me esperan Esa es la convicción Que usted tiene que tener No están esperando La novia El alma De la gente El alma Y yo ni sé Yo no sé Lo que mi alma Me espera Pero Dios me avisa Aquello que yo Debo tomar Para mi salud Aquello que me hará Funcionar como hijo De Dios Conforme a su palabra Es el Aleluya Cuando usted va Con la palabra de Dios A eso están esperando ellos Mira lo que dice aquí A eso está esperando Esa alma Aleluya Y cuando usted mira Mira lo que dice la palabra Mira lo que dice la palabra No importa el escondite O la sepultura espiritual Donde el diablo Los haya metido Ese poder va a ir Y lo va a sacar El mismo poder Que levantó a Cristo En el Espíritu Santo Vivificará Aleluya Su palabra En vuestros cuerpos mortales Es la promesa ¿Acaso no es el Espíritu Santo El poder vivificador? A mi me esperan Los de la costa Dios avisando Si Son mis brazos Los que van a juzgar Yo juzgo Yo voy a poner disciplina Yo entrego sus armas Al diablo Pobrecito Cuando uno se mete En esas cosas Recuerde La sabiduría Por eso dijo Que la sabiduría Más preciosa Que ori plata Porque nos va Dar acceso A ese mundo de Dios En el mundo Donde solo es el líder En el mundo Donde 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 Que privilegio Caminamos Bajo la sombra De lo omnipotente Entonces A mi me esperan Uno de la costa Dice Escucha esto Y en mi brazo Pone su esperanza Si Cuando usted Quiere hacer Que a la gente Que confíe Pero mira Yo te digo esto Créeme No me crees Ya Te voy a contar un sueño Cabalgaba un caballo blanco Y la columna de fuego Vino sobre mi Y me dijo Diles Que te crean Haz que te crean Y yo los voy a bendecir Nada Entonces me dijo Juicio los voy a poner Si no te creen Nada Va a hacerlos funcionar Están diseñados Están diseñados Así Dios dice Lo que es la verdad Usted tiene un alma Un alma Que solo funciona De esta manera En mi brazo Pone su esperanza Todo lo que esperan Todo lo que ellos esperan Toda la expectativa de ellos Está confiada En su poder de él Porque su brazo Es su poder El poder de su palabra Para cumplir su promesa No está confiando Veo usted Si el predicador Esto aquello o lo otro Su confianza absoluta Está en su poder de él En su palabra Ese es el pueblo de Dios Esa es la novia Está diseñada El predicador Debería trabajar Quitar todo obstáculo Para esa realidad Esa es su ganancia Esa es su ganancia Ahí va Ahí va a maravillarse Ahí va a ver la gloria de Dios Moviéndose en sus hijos Y va a decir Cuán verdadera es su palabra Porque aquí está Y ahí ahora está tomando lugar Vamos a emprender esto ¿Por qué? No tenemos la fuerza Pero la fuerza de ellos ¿Dónde está? ¿Por qué cree que lo harán? ¿En qué se basa? Su esperanza Está en la fuerza de Dios En el brazo de Dios No es su iglesia No es lo que son Ah hermanos Es que son jóvenes Es que no está su confianza En su juventud Es que son débiles No está su confianza En su debilidad Es que no tienen recursos Ahí no está su confianza Están diseñados Para que su confianza Esté en la fuerza En el brazo de Dios Están diseñados Aleluya Oh hermano Observe Observe esto Alzad a los cielos Vuestros ojos Es lo que dice Alzad a los cielos Vuestros ojos Mirad abajo en la tierra Porque los cielos Serán desechos como humo Y la tierra se envejecerá Como ropa de vestir Y de la misma manera Perecerán sus moradores Todas las glorias Que vemos hoy Perecer Pero mi salvación Será para siempre Y mi justicia no perecerá Esa es la garantía Que Dios da a su pueblo Ah Sion Eso es su consuelo Si tú confías en mi palabra Es más seguro Que el cielo arriba que ves Que la tierra que ves Y que sus moradores que ves Te garantizo Que mi palabra Es más segura que eso Escuche Esto como va a ser conocido A la novia Por dones Espíritu Santo Tomando trompetas Tomando micrófonos Pero para traer a la escena Esta enseñanza De cuan sublime Y todopoderosa Es la confianza En la palabra de Dios Y de cuan indestructible Es la confianza En la palabra de Dios Esa es la enseñanza Que debe proyectarse Entonces dice aquí El 7 Oídme Los que conocéis Esto es para los que ya conocen Para los que ya han entrado En compañerismo Para los que están escuchando La instrucción correcta Si Los que conocen justicia Escuche Que pueblo Esto es para el pueblo En cuyo corazón Está mi ley El trabajo de Dios ¿Dónde va a terminar? La palabra de Dios En su corazón ¿Si? Hermano Y si yo trabajo Y tanto trabajo Para que la palabra de Dios Este en mi corazón ¿Qué gano hermano? Escúchame Tal vez el diablo Te va a decir Que no ganas nada Escúchame Tal vez el diablo Te va a decir Que es cosa De pérdida Pero dice Esto hablo yo Para mi pueblo Que conoce mi palabra Esto hablo yo Para el pueblo Que tiene mi palabra En su corazón Esto lo habla a él No es la voz de un rey No es la voz De poderes políticos Y religiosos Es la voz Del todopoderoso ¿Qué le dice A ese pueblo? No temas La ofrenda de hombre Ni de maya Por sus ultrajes ¿Saben por qué? Te van a insultar Te van a querer humillar Te van a decir Tal vez que Que eres un loro Que eres un pueblo De granja Que todos los días Estás con esa luz Encendida ahí ¿Sí? Se van a trajar Se van a burlar ¿Acaso Dios no sabía Que van a insultar A los que me tengan La palabra de Dios? Dios sabía ¿Sí? Que líder Que lo sabía todo Y esto que me pasa Por eso cuando ese líder Se encontró con la mano branca Le dijo Señor y eso que me pasa Que tengo visiones Uy Se vamos a multiplicar Le dice ¿Pero por qué señor? Si me dicen los pastores Que es del diablo Así le decían a Jesús Dicen todos los líderes ¿Pero por qué los adivinos Me dicen que tengo don de Dios? Así le decían a Jesús Los demonios Eres el Cristo ¿Pero señor por qué? ¿No le decían a Pablo Los sacerdotes Que lo querían matar Por diabólico? ¿Pensaban ellos? ¿Y no le seguía una divina Diciendo que era un hombre de Dios? ¿Qué liberación? El líder El líder sabía Todo lo que iba a pasar Y el líder hoy Escribió todo lo que va a pasar Cuando él viene Cuando él viene Hermano Pero se burla No vale para ellos Tranquilo Dicen Ustedes que ya conocen Mi palabra ¿Están conociéndolo? Yo le voy a decir a ustedes ¿Ve? Oídme Los que conocéis Mi justicia Esa es su palabra Pueblo Ese pueblo Recuerde que no será uno o dos Porque dice Y los juntaré ¿Serán un huarto de Jehová? ¿Ya no estarás solo? Ahora son un pueblo Tal vez no son súper grandes Pero son un pueblo Pueblo en cuyo corazón Está mi ley Y si está en el corazón Está en la boca ¿Qué es? El pueblo De José 1.8 ¿Sí? Escúcheme dice Ese pueblo de José 1.8 No temas Y esa aprenta de hombre ¿Qué es aprenta? Van a buscar humillarte Van a buscar avergonzarte Van a buscar ridiculizarte ¿Sí? Ni desmayes por sus ultrajes Va a ser la lucha Por tener la palabra de Dios El diablo va a reaccionar a eso Dice No temas ¿Eh? No se preocupes No temas ¿Cuál es la ganancia? Escuche ¿Sabes qué va a pasar? Como a vestidura Los comerá la poliña ¿Cuál es el peor error? Combatir esa obra Porque esa es la obra Solo del verdadero líder El Espíritu Santo Dice que era esa obra Y cuando ellos atacan El logro del Espíritu Santo De tener la palabra de Dios En su pueblo Se acabó Para ellos No les conviene atacar eso Dice Piénselo Se volverán tan débiles Porque dice Porque como Vestidura los comerá la polilla Que se la polilla Empieza a debilitarse A la madera Cada vez Por todo lado Empezarán ¿Ve usted? A ser debilitados Polillas Demonios Como alana Lo comerá gusano Pero mi justicia Permanecerá perpetuamente Y mi salvación Por los siglos ¿Qué promesa? Para el pueblo Para el pueblo Dice que la palabra de Dios Esté en su corazón Observe las cosas Que van a pasar Aleluya Rápidamente Capítulo 52 Estamos avanzando El capítulo 52 Estamos mostrándolo Vimos en el mensaje Bueno hay bastante Consiga ese mensaje Y léalo Unido bajo una cabeza Para ahorrarnos De leerlo acá Y júntense Ya saben lo que significa Saben lo que Dios dice Y podemos ir por toda la Biblia Nos dijo aquellos Que hablan a su compañero Mi palabra Yo escribiría un libro De memoria para ellos Eso lo dice en toda la Biblia Está hablando así Observe el capítulo 52 El versículo 7 Observe El ministerio ¿Ve? Si el liderazgo Provisto por Dios Para su novia Decidido por Dios Para su pueblo Es el de él ¿Y cómo opera? Cuando el predicador Está ¿Ve usted Bajo ese liderazgo? Observe su mensaje Observe su énfasis Su enseñanza Su instrucción En los días de José Observe su enseñanza Su instrucción En el día 51 Observe aquí en el 52 ¿Qué va a pasar? Dice el versículo 7 Dice ahí al 52 ¿Cuán hermosos son los Son sobre los montes Los pies de los que traen Alegres nuevas? ¿Se da cuenta que el evangelio La predicación de ellos Es un evangelio de alegría? Esos predicadores Van a mostrar en la verdad Al pueblo Que el evangelio es alegría Que las nuevas de Dios Son alegría Van a destrozar el pensamiento Que es tristeza Eso dice Cuán glorioso ¿Si? Cuán hermosos son los pies De esa clase De predicadores De esa clase De entendimiento Para traer Vean ustedes El entendimiento Que no es El evangelio No es una razón Para estar triste Que las buenas nuevas Son buenas nuevas ¿De qué? Trae alegres nuevas Aleluya La palabra de Dios Es la razón De nuestra alegría ¿Acaso no decía Salmos 1? Es nuestro deleite Esa es la clave La enseñanza De que la palabra de Dios Es traída ¿Para qué? Nosotros nos alegremos Con Él Disfrutemos con Él Tengamos deleite Con Él Esa Esos son bienaventurados Esos que traen A esas nuevas Sea usted uno De esos Aleluya ¡Gloria al Señor! Los hermosos Sobre los montes Los pies del que trae Alegres nuevas Escuche esto Del que anuncia La paz Del que está seguro ¿Es usted? Que Dios Viene a traerla a ella Liberación Paz Hermano ¿Y el diablo Y esto? Hermano ¿Vendrá la apertura? ¿Vendrá esto? No Una láguila No va a casarlo Roma Esta es la hora De jubileo No Tribulación No es para la novia Para la novia Es paz ¡Rapto! Aleluya La palabra de Dios Enseña ¿Qué clase de entendimiento? ¿Qué clase de enseñanza Para venir al pueblo de Dios? Dice El que anuncia la paz Escuche Del que trae nuevas Del bien ¿Se da cuenta? Todo eso es la palabra de Dios Porque este es un predicado Que va a predicar la palabra de Dios La palabra de Dios Es para su paz de usted La palabra de Dios Es para el bien de usted La palabra de Dios Es para la alegría de usted Ese es el efecto Del verdadero evangelio Pero cuando tomamos El pensamiento errado Y nosotros jugamos Por razonamientos Porque nuestros ojos Declaran Y no porque la palabra Ha declarado Y cerramos La opción A que nuestra alma Disfrute Esas bendiciones Vamos a tener problemas Pero no porque Dios Lo quiere Ninguna cosa Ningún problema Viene de Dios De él solo viene esto Paz, buenas nuevas Aleluya Del que trae Nueva del bien Escuche Del que publica Salvación No la publica Esclavitud Prisión Libertad Ahora escuche esto Del que dice a Sion Pues no es Sion la novia ¿Qué le dice a Sion? Tu predicador es el jefe ¿Se da cuenta De lo que la Biblia declara? Dice yo respaldaré eso Del que trae la enseñanza Del que trae la instrucción Tu Dios reina Él es tu líder Él es tu señor Él es aquel De que debe ser tu jefatura Tu Dios reina Nadie es más Tu Dios reina Sobre ti Y él puede traer A ser un reino glorioso Verdadero Sublime Eso Dice Es la voz Correcta Eso es Glorioso Dice De aquel Que publica salvación Del que dice a Sion Del que le predica a la novia ¿Qué es lo que tiene que predicarle? El reino correcto El líder correcto La jefatura correcta ¿Se da cuenta? Dice por mostrando Dios Que a brotos que no lo harán Hágalo usted Tiene la opción Pero tiene que entender Hay un real rey Reina No reinará Reina Que trae a la cena El reino de Dios En tiempo presente No algún día reinará Pero hoy reino yo Triste para ello Porque siempre Si esto es bendición Si esto es glorioso Lo otro es lo opuesto Lo otro es lo opuesto Que desgracia Que uno No enseñe esto Que uno no enseñe La enseñanza De quien reina Si Que va a ser Como polilla Y empezará a recomerse Ve usted a debilitarse Cada vez la madera Será más Débil Más débil Más débil Hasta su destrucción Final Pero ¿Por qué? Falta de entendimiento De lo que el evangelio es Alegría Gozo Ve usted Aleluya ¿Qué más? El reino de Dios No algún día El reino de Dios Entonces Dice estas cosas Las atalayas Que Dios pondrá Observe Vos de tus atalayas Alzarán la voz A Sion A Sion Tendrá atalayas Si Como tuvo esos atalayas Esos capitanes En los días de Josué Habrán atalayas Pero ¿Qué dirán? ¿Qué voces darán? ¿Cuál será su énfasis De esas atalayas? Para Sion ¿Qué le dirán a Sion? ¿Qué le predicarán a Sion? A ver Veamos ¿Qué le dirán? Vos de tus atalayas Alzarán la voz Juntamente Darán voces ¿De qué? Júbilo Esa es la promesa Esa es la enseñanza Esa es la instrucción De la palabra de Dios Esa es la profecía Fuera del liderazgo Del verdadero rey Será otro énfasis Tranquilo ¿Qué te goza? ¿Estás emocionado? Sí señor Profeta Y cuando yo me revelé El tercer sello Yo no sé cómo nos desperté A la gente ¿Qué es? Nosotros vimos un mensaje De tristeza No señor ¿Qué es? El rey rechazado Para todos Pero no para nosotros Todos los días decía Aleluya Cantar a Dios con júbilo Cantar cántico nuevo Aleluya Todo lo que respire Alabe a Jehová Esa es la profecía De la palabra de Dios Hermano ¿Qué es? Sermones de redención Tomó el libro entonces Cantaron cantos de redención Los has hecho No un montón de derrotados Reis sacerdotes Aleluya Esa es la profecía De la palabra de Dios Tiene que saber Por la palabra de Dios ¿Qué sermones vendrán De Dios para usted? Aleluya Y no es algo Que recién se está fabricando No es algo Que recién Dios está pensando Para traerlo Su pensamiento completo Ya para la novia Está aquí escrito Registrado en la palabra de Dios Aleluya Está escrito Dios Atalayas Era voz de júbilo Porque a ojo O a ojo Verán que Jehová Vuelve a traer acción Ojo a ojo ¿Qué es? Todos lo verán No solo él Ojo a ojo Lo verán Jehová vuelve a traer ¿Qué? Sion La virgen La novia Aleluya La que no es como Eva ¿Cómo lo traerá? Vamos a matrimonio Vamos a casarnos Oh hermano Van más contentos Como que se ganaron lotería Como que se ganaron carro del año Como que se ganaron un avión privado Más contentos que eso Aleluya Van a redención Atalayas Verdadero Que ven lo que Dios quiere que se vea Y nada va a evitar eso Porque se acaba el desierto Se acaba la soledad Entramos en el huerto de Sion En el huerto de Dios Esa es la realidad De la palabra de Dios Aleluya Oh hermano Esa es la Bueno de ahí regresamos Ahí Le damos un mensaje En el mensaje En su presencia Aleluya Aleluya Gloria al Señor Mensaje En su presencia El párrafo 49 Está hablando de esos atalayas Que Dios tendrá para Sion Le dirán a Sion Dice en otras palabras Dios está mostrando Que sermones Se le enviará del cielo Debe interesarle a usted Como creyente Que Dios ha dicho Que se me va a practicar a mí Si Cuando usted va Y ahí dice el anuncio De repente el menú Y usted pide cierto plato Y luego le traen otro Espera, espera Yo he pedido otro Si, si Lo que tenga el anuncio No existe Hemos hecho otra Tu puedes pedir lo que sea Lo que el anuncio dice Pero te vamos a dar otra Usted dice gracias Me voy a otro lado Cuando usted entiende No mira, mira Pero mira la palabra Que me debes predicar Si, ahí dice Pero la inspiración Está viniendo diferente Gracias Voy a comer a otro lado El cielo y la tierra pasará Pero Dios sabe Lo que necesitábamos Y dice que vendría Esto aquí en el mensaje De su presencia El párrafo 49 dice Si leen en el capítulo 33 De Ezequiel Había un atalaya En una torre Que era responsable Por la ciudad entera Amén Ahora despierten Su conciencia espiritual Por un momento Mientras yo entro En esta escritura Ese atalaya Tenía que ser Un hombre entrenado Y debía saber Lo que estaba haciendo Si es un atalaya Oh yo soy un super atalaya De Dios Soy uno del ministerio Quíntuple ¿Usted cree que Dios Va a venir a Va a dejar lo que predique Lo que se le antoja Lo que se le ocurre? Solo el plan Y el programa de Dios Va a producir este efecto En el pueblo de Dios Si Entonces dice que es Ezequiel Tenía que ser Un hombre entrenado Y debía saber Lo que estaba haciendo Porque podía detectar Al enemigo Tan pronto se levantara A cualquier distancia ¿Qué es? Este atalaya hermano Mantenía al pueblo seguro Contentos ¿Por qué? Y también el enemigo Haga sus planes Rápido Él lo detectaba Y el enemigo No tenía posibilidad De derrotar al pueblo El atalaya Para ayudar al pueblo Por eso Estas atalayas Le enseñaron Ve usted Cómo vencer El poder del enemigo Que era el Jordán Allá En los días de Josué El profeta Dice lo mismo Podía detectar Al enemigo Tan pronto Como se levantara A cualquier distancia Podía decir Cómo marchaba Su color Su rango Y su formación Sin capacidad Y la palabra Si el atalaya Lo hacían lo natural La palabra de Dios Hace más capaz A la atalaya Para la novia Él podía verlo Hasta donde alcanzaba La vista humana Estaba a un nivel Más alto Que los demás Porque era Era entrenado Para conocer al enemigo Por eso Dios reveló Los seis sellos El plan del enemigo Dios demandaba La ciudad completa De su mano Guarda Que de la noche Aleluya Así son los soldados De Dios hoy Son entrenados ¿Por qué? Por la palabra Cuando aparece algo Que no es La escritura Ellos Advierten A sus congregaciones Todo lo que no sea Biblia Todo lo que no se parezca A Dios Como cenas Bailes Y todo eso De pagarle A los pastores Eso está mal ¿Sí? Juegos llamados Bunkos y fiestas De cartas En iglesias Eso está mal El verdadero Atalaya Sobre el muro El que ha estado En la presencia De Dios Si no está Sobre el muro Se supone Que él debe estar Sobre el muro Puede que el muro No sea más alto Que el resto De la congregación Pero si él Es un verdadero Atalaya Dios lo levantará Y esperas Que los demás No alcanzan Él vigila El rebaño Y Dios Lo demanda De él El hombre de Dios Que se mantiene En la presencia De Dios Que sabe que Dios Es Dios Y que Dios Guarda su palabra Que ve a Dios Actuar Hacer su deber Y guardar su palabra Entonces no importa Cuantas organizaciones O denominaciones Intenten despedazarlo Él conoce El rango Y la formación Del enemigo Amén Un verdadero Atalaya Sabe Escuche Que decirle A la congregación Sabe Que decirle A la congregación Por eso dicen Los atalayas Que le dirán Que le dirán Al pueblo De Dios Nosotros mirábamos Aquí ¿Cómo es que este Atalaya Traerá Ese tipo De instrucción Ese tipo De enseñanza Lo llevará ¿Cuál será El resultado De la tarea Que Dios Envía? Oh hermano Ve usted El pueblo De Dios Disfrutará Feliz Fiesta Porque van A retención No es algo Sencillo No es algo Simple Si Solo hay que Quitar Ese obstáculo Que impide La conexión De la palabra De Dios Con su alma Esa incredulidad Esa ceguera Si Y la palabra De Dios Es más que capaz De hacerlo Entonces Dice Leíamos Isaías Versículo 9 Jehová Volverá Traer a Sion Cantad Alabanzas Alegraos Juntamente Soledades De Jerusalén ¿Se da cuenta Dios Ha decretado La palabra De Dios Hermano No Dios Decretó La alabanza Es imposible Que salga Fuera de escena Y que tipo De alabanza Júbilo Si Alabanzas De alegría Cantad Alabanzas Y alegraos Juntamente Soledades De Jerusalén Estuvieron solos Que no les dejaban Despegar No dejaban volar Que los tenían Medios enjaulados Ahora disfruta Cantad Alabanzas Alegra Asuntamente Soledades De Jerusalén ¿Por qué? Porque Jehová Consolado Su pueblo Porque dijo Desde el capítulo 1 Yo de El capítulo 51 Consolaré A Sion ¿Cuál es el consuelo? Compañerismo Correcto La palabra De Dios ¿Qué más? Júbilo Alegría Gozo ¿Qué más? Tu Dios Reina Tu Dios Es el líder Aleluya Hay razón Y es lo que aquí dice Que no es Si será o no será Estamos mostrando Usted está hallando Sion ahí La profecía Para el pueblo De Dios Son los últimos capítulos Acercándose al milenio ¿Sí? Y ahí es que escribió Toda la Biblia Entonces Entra de alemanzas Alegraos juntamente Tengan reuniones Juntamente O compañerismo Alegre ¿Sí? Alegraos juntamente O júntense En alegría Júntense En júbilo Eso está escrito Soledad de Jerusalén Porque Jehová Consolado a su pueblo A Jerusalén ¿Qué? ¿Ah? No solo salvado Redimido ¿Quién tiene redención? ¿Ah? ¿De qué está hablando? ¿Se da cuenta? Jehová redimido A Jerusalén Escucha esto Ya pues Para que usted vea La nombre por completo Jehová desnudó Su santo brazo Ante los ojos De todas las naciones ¿Quién desnudó O reveló? Su palabra ¿No decía Y a quién Se ha revelado El brazo de Jehová? Sí Es la revelación De su palabra Dice Y todos los confines De la tierra O sea Lo final de la tierra Verán la salvación Del Dios nuestro ¿No somos los confines De la tierra? Sí Entonces ¿No es esta La voz de aclamación? Apartados Apartados Salid de ahí No te quedéis Cosas inmundas Salid en medio de ella ¿No es esa La voz de aclamación? ¿No es esa La voz del séptimo ángel? ¿No es esa La misma voz de Apocalipsis Salid de Babilonia Pueblo mío? Salid de ella Purificados Los que lleváis Los utensilios de Jehová Los que van a servir A Jehová Escribáis los utensilios ¿Ve? Los de la cámara Los de cada uno Purificados ¿Con qué? Con el agua de la palabra Para que él pueda moverse En su pueblo Si él lo dice Simplemente Es más que Pan comido ¡Aleluya! Permítame Cerrar Si vamos a cerrar Porque Bueno Hay tanto Pero vamos a leer este Hemos predicado Siempre estas cosas Lo creemos Y aquí está escrito Dice Porque no saldréis Apresurados Ni saldréis Huyendo No novia No es una huida El rapto No es escapando Que me alcanzan No Usted sale Tranquilo Sin miedo Sin miedo No saldrá huyendo No es una huida ¿Qué promesa? Ahí está escrito No saldréis Apresurados Ni iréis huyendo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová Ir adelante de vosotros No es una huida Lo que Dios prepara No es un escape No señor No no El rapto no es Que el niño Es el diablo Porque Jehová Porque el arca Va adelante de vosotros Porque el verdadero líder Cuando el verdadero líder Va adelante de usted Se acabó el temor Se acabó el miedo Se acabó el fracaso Se acabó la derrota No es una huida No señor No saldréis apresurados Ni iréis huyendo Porque Jehová Irá adelante de vosotros Y os congregará El Dios de Israel Los va a juntar No van a irse huyendo Los va a juntar Los va a reunir No es una huida No señor El Dios de Israel Va a tener un pueblo Tal como tenían Hechos 2 No es un escape No Faraón tuvo que suplicar Por favor váyanse Por favor váyanse Tranquilo Por favor váyanse Espera tranquilo Si Pero por favor váyanse ya Ya tranquilo No va a ir escapando No Así no es el rapto Si Esto cuadra con todo El resto Tipo de la Biblia La novia de Cristo No es un pueblo derrotado No iréis huyendo ¿Y por qué? ¿Dónde está el poder? Dice que no le tiene Ese pueblo Jehová irá adelante de ellos El líder Va adelante El líder Es sobrenatural Completamente Sobrenatural Invisible El ojo humano Pero declara Dios en su palabra Y leímos en el mensaje El ser humano No está diseñado Para ser gobernado Por el hombre Recuerda estas cosas Permítame Leer Solamente para terminar En el mismo mensaje Unidos bajo una cabeza El párrafo 17 Dice así El párrafo 17 La escritura dice eso Y cuando aquí encontramos Que ellos se habían juntado Bajo un gran líder Ninrod Y cuando uno pone al hombre Bajo el liderazgo del hombre Y cuando uno pone al hombre Bajo el liderazgo del hombre Entonces él tendrá Sus propias ideas Procurando alcanzar Algo que él mismo Pueda diseñar o hacer Cuando entramos Bajo el liderazgo del hombre Se acabó todo Dice Será el programa del hombre Sus ideas del hombre Sus pensamientos del hombre A ver hermano Hagamos esto A ver a ver Que más Que más podemos hacer Que más hacemos Ah creen que hagamos esto Ya hagamos esto Pero cuando es el liderazgo de Dios Ya te he escrito el plan ya Ya está diseñado Y es el mejor Cuando vienen nuevas ideas Nuevos planes Y los fracasos Cuando el pueblo Toma por liderazgo Al hombre Y cuando uno pone al hombre Bajo el liderazgo del hombre Entonces él tendrá Sus propias ideas Procurando alcanzar El mismo Procurando alcanzar Algo que él mismo Pueda diseñar o hacer Ninrod Les había edificado una torre Y es muy extraño Pensar que todas las cosas Que tiene el diablo Es porque se lo robó El derecho de la autora A Dios Para hacerlo Toda la cosa allá afuera En la religión Sobre todo De como traer líderes humanos Es una imitación Nosotros Dios nos llama Y nos propone Un mejor líder Estamos mostrando En la palabra de Dios Tiene que ir Y decidir Como dijo Pablo Ya no es por vista Nada es por vista En el mundo de Dios Nuestro líder No es por vista Nuestra instrucción Y nuestra Ve usted Enseñanza No es por vista Porque ninguna vista Ningún razonamiento humano Ha visto eso Que ha tomado lugar Si Deleite Y disfrutar Y gozarse Por la palabra de Dios Nadie se ha visto Ve usted Una vida cristiana Que provoque sed Cada vez que le hablan A cualquiera Le encuentran por ahí Mira déjame hablarte de Dios Si, si Yo sé que la palabra Si, si, si Si Pero se da cuenta Cuando encuentran Y son convencidos Que algo es correcto No está buscando Ven para hablarte Usted no sabe Por donde meterse Buscar algo Que usted entiende Que es importante La Biblia nos declara Que a eso Es lo que Dios nos llevará Y definitivamente Lo está haciendo Lo que vemos hoy Ve Una pequeña antesala Irá creciendo Cada día más Que es Todo lo que el diablo Tiene afuera Simplemente se Se lo robó Todo lo copió Los derechos de autores Se lo ha robado a Dios Dios tiene El plan original Todo lo que hay afuera Liderazgo de naciones Liderazgo de provincias De municipalidades Y toda la subdivisión Que hacen las naciones Liderazgo de iglesias ¿Ve? Liderazgo en el mensaje Del hombre Todo eso es una imitación ¿Se da cuenta Como es la imitación? ¿Eh? Pero Dios tiene lo real Satanás no puede creer No es un creador Él es un pervertidor De lo creado Aleluya Párrafo 20 Unidos bajo una cabeza La cabeza equivocada Si es que No sabemos Cual es la correcta ¿Ve? ¿Se han dado cuenta Ustedes que el diablo Siempre quiere usar La cabeza del hombre Y le da un poco de conocimiento O Ya Bueno ahí nos vamos a tener Para ¿Qué era? ¿Se da cuenta? Dice el profeta ¿Se da cuenta Que el diablo Siempre quiere usar La jefatura del hombre? No Dios Cuando un predicador Se enterca En querer establecerse Como el jefe Usted ya sabe Quien lo está incitando Usted ya sabe Que hay detrás Cada predica Que viene con el énfasis De que el hombre Es el líder Usted sabe La sombra negra Que está detrás Aunque Aunque pueden tomar La fotografía Y puede parecer Columna de fuego No pero ya Él se disfraza Nomás como ángel de luz Es la tiniebla Disfrazada de luz Pero ya sabe Que es el plan del diablo Para establecer El liderazgo humano Aleluya Usted la encuentra ahí Ya ahí nos detenemos Vamos a orar Gloria al Señor Dios bendiga Cada uno de los hermanos Que la palabra de Dios Sea una ayuda De nuestra fe Y que los días venideros El efecto de ella Sea glorioso Para cada uno de los hijos De Dios Y en su relación Con él En su jornada Aquí en la tierra Y bueno Disfrutaremos Cada día ver La gloria de Dios En nuestros hermanos Y también disfrutaremos La atmósfera Por cuanto Trae un efecto Y un estímulo Y un ánimo Ver victoriosa Al ejército De Dios viviente Aleluya Soldados verdaderos Todo lo de allá Solo es un espejo Oh Israel Y sus grandes fuerzas De defensa Y algunos Los miran tanto Quisieran ser parte de ello Esa es una sombrita Del ejército Al que Dios le quiere Y le está llamando En esta hora Que es la novia de Cristo Es una sombrita Aleluya Pero Que Dios despierte Esa realidad En cada uno Dios todopoderoso Agradecemos La oportunidad Que nos da De enfocar nuestra atención En las verdades De tu palabra Señor Muy contentos Por que Pega en nuestro corazón Ese enfoque Señor Contenido en la Biblia Y en el mensaje Gracias por tener Señor Un mensaje Y uno de nuestros hermanos Rendirse tanto Como el hermano Branca Para enfocar Señor Las verdades Gloriosas Y sublimes Del evangelio Para traer a escena La victoria Del pueblo de Dios Y sacando fuera de escena El fanfarrón Como Saúl O como ese jinete En su caballo blanco Solo con arco Y sin flecha Pero Señor Abriendo nuestros ojos Y despertando Como Ruth A apartar su mirada Hacia su real redentor Hacia aquel Aquel que si tiene Los recursos Para sacarlo De su condición Señor A ello Pueblo despertando Señor Gracias por todo ello Y suplicamos Señor Que el efecto de tu palabra Siga fluyendo Hacia los corazones De cada uno de tus hijos Señor Y si hay mañana Oh Padre Que realidad Gloriosa La que irá Señor Proyectándonos Y sumergéndonos En esa divina Esfera de revelación De instrucción Gloria Señor De real vida En nuestras almas Por lo tanto Señor Los hechos Solo son consecuencia De esa fe Señor Gloriosa y sublime Que va tomando lugar En cada uno de tus hijos Y tus hijas Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Gracias 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 Gracias